Eso es lo que espera el Real Madrid, es lo que espera Joel Lopetegui y también en el otro lado de la moneda se podría cambiar la dinámica de esta liga tan igualada que hemos visto hasta ahora. Si el Barça sale ganador, será evidentemente el candidato número uno a ganarla. Imagen en directo del túnel de vestuarios con saludos más que cariñosos entre futbolistas que en otras circunstancias, en otro contexto, comparten vestuario. En el día de hoy se enfrentan en el partido que todo el mundo está esperando. Llenazo en el Camp Nou, Ricardo Rosetti, muy buenas, preparado ya el coliseo barcelonista para, como es casi casi tradición, recibir los Barça-Madrid con Mosaico. ¿Qué tal José, Jorge, Óscar, Axel? Muy buenas tardes a todos, faltan cuatro minutos para que ruede la pelota y está el Camp Nou completo por ese mosaico. Saltan los futbolistas, suena el himno del FC Barcelona, ese mosaico reversible, ya luce las gradas del Camp Nou. Quick Color Football, damos color al fútbol, el mosaico que luce el Estadio Azulgrana con el inicio de las notas, de los acordes del himno del FC Barcelona que ahora se bajan. Porque José a capela canta el Camp Nou, 90.000 espectadores, el himno de su equipo. Espectacular el recibimiento de los integrantes de ambos equipos que ya se saludan sobre el terreno de juego. Momento para echar un vistazo a los ondes iniciales, a las selecciones para este duelo, tanto de Ernesto Valverde como de Julen Lopetegui. Sí, empezando por el cuadro local, por el Barça que arrastra la dolorosa, la complicadísima siempre de suplir, ausencia de Leo Messi. Tampoco está un titi, tampoco Bermael en así las cosas. Forma el Barça con Ter Stegen bajo palos, Sergi Roberto Piquet, Lengletti, Jordi Alba en defensa. Centro del campo para Busquets, Rakitic y Artur. Arriba Suárez, Coutinho y repite igual que contra el Inter Rafinha. Sí, la alineación esperada, con la única duda de quién va a jugar en banda derecha, quién iba a jugar. Se ha decidido por dar continuidad a lo que se hizo contra el Inter, con un Rafinha que fue, junto para mí, Luis Suárez, los dos mejores jugadores de ese partido. Y ha tenido como premio esa continuidad y poder disputar este gran partido. Suplentes del Barça en el día de hoy, Ricardo. Con Sílese como portero suplente, Semedo, Dembélé, Malcom, Munir, Arturo Vidal y Chumi, el central del filial. Por cierto, Messi ya sentado en su butaca. Vamos ahora con el once del Real Madrid, que no puede contar con su lateral disto habitual, con Dani Carvajal por lesión. Courtois está bajo palos, con Nacho, Varane, Ramos y Marcelo en defensa. Centro del campo para Casemiro, Modric y Toni Kroos. Arriba Isco, acompaña Karim Benzema y Acárezme. Sí, un medio del campo dispuesto, seguramente en rombo, para liberar arriba a Bale y a Benzema. Un equipo muy competitivo, con un medio del campo que aspira a tener el control. Suplentes del Real Madrid. Con Keylor Navas como portero suplente, Mariano, Fede Valverde, Lucas Vázquez, Odrio Zola, que ha calentado Asensio y Dani Ceballos. Se ha quedado fuera Vinicius Junior. Arbitra el murciano Sánchez Martínez en el VAR, lo estamos viendo el canario Hernández Hernández. Todos presentados, todo dispuesto para que a las cuatro y cuarto arranque el partido que para el mundo, para que se empiece a jugar, para que se empiece a dirimir el primer clásico español de la temporada. Junto a la pelota Karim Benzema, esperando la autorización del colegiado para que eche a rodar la pelota en el Camp Nou. Llenazo tremendo y mucho por explicar en el contexto de este partido, aunque solo sea la décima jornada del campeonato. Se mueve ya la pelota en el Camp Nou. Juega el Real Madrid, juega Carlos Casemiro. El clásico está en marcha. Nacho, tocando atrás para Varane. Presión intensa de Artur. La pelota le llega a Courtois, que ante la ausencia de opciones en corto, decide distribuir hacia el costado derecho. La bajó Gareth Bale, de primera es Nacho, corta Jordi Alba. ¿Quién se queda esa pelota? Se la queda Rakitic. Busquets, atrás para Alenglet. En la primera acción del partido, el Barça sin balón, ha saltado Artur a presionar a Varane, haciendo un dos contra dos. Luis Suárez contra Sergio Ramos, Artur contra Varane. Madrid, si el Barça sigue haciéndolo así, tendrá difícil la salida de balón, porque estarán hombre contra hombre. Y al menos en fase defensiva, Isco se acuesta sobre la izquierda, en lo que parece un 4-3-3 en el equipo de Lopetegui. Toma la iniciativa Artur, tocando en corto para Rakitic. Intensa la presión de Kroos. Retrocede Sergi Roberto para Gerard Piqué. Busca opciones. Lenglet. Se movía entre líneas Coutinho. Descarga Lenglet para Jordi Alba. Artur recibe, se da la vuelta, se asocia con Suárez, que la deja pasar. Atento para recoger la pelota, suelta Sergio Ramos. Marcelo. Balón para Isco, la pide Benzema. Arranca y fuera de juego. Sí, Ricardo. Pues yo, que estoy justo encima, me ha parecido muy justo, pero lo que también ha extrañado es rápidamente cómo levanta la bandera Sánchez Martínez, lo que hace es anular la jugada. A ver... Sí, es posible, por una bota. A mí también me ha parecido muy justo la imagen del Real Madrid. Es muy justito y no sé si se debía haber dejado seguir, ¿no? Para que luego el VAR revisara en caso de acabar en gol. Esta es la réplica del Barça. Coutinho le acompaña a Suárez. La pide Rafinha. La pone el segundo palo. Coutinho envío demasiado potente. Quiere salvarlo, pero no lo logra. Sergi Roberto. Entonces, saque de banda para el Real Madrid. El Barça puede aprovechar mucho ese espacio que está dejando el Madrid, porque Madrid quiere tener el equipo muy junto, pero no está replegado cerca de su área, sino que deja espacios. Y este tipo de jugadas, el Barça puede encontrar un buen filón. Por cierto, José, desde el Real Madrid nos han negado cualquier tipo de problema con algún jugador en el calentamiento. No le daban importancia a la presencia de Odriozola en el momento de calentar, pero ha extrañado la presencia del lateral ex de la Real Sociedad pensando que podía haber tenido alguien algún problema. Pues no, ni Nacho, ni Marcelo, ni nadie. La circunstancia era cuanto menos anómala, que calienten 12, pero bueno, al final la defensa que se anunció desde arranque, Nacho Barán Ramos Marcelo, está formando de inicio en este primer clásico de la temporada. Jordi Alba. La pedía en corto Coutinho. Conduce Artur. Entregando para Gerard Piqué. Balón del costado izquierdo al derecho. Insiste Piqué con el cambio de orientación. Bale en el esfuerzo defensivo. Hasta ahí persiguiendo a Jordi Alba para dejarla con el pecho para su portero. Y hace bien, porque en ese pasillo puede tener muchos problemas el Madrid. Ahí se junta Coutinho con Jordi Alba. Y hasta el momento, ese pasillo pareció estar despejado para que por ahí encontrara profundidad el Barça. Sí, sí, si Nacho está más pendiente de Coutinho, es evidente que Alba es de Bale. Saca rápido Ramos buscando el desmarque de Benzema. Envío demasiado potente, que se queda sin problemas Ter Stegen. Jordi Alba tiene que seguir intentando, porque Bale estamos al inicio del partido y ahora tiene la consigna muy clara, pero a medida que vayan pasando los minutos puede ser que pierda esa concentración y Jordi Alba puede aprovecharlo. Balón tocadito de Alba, arranca Suárez. Metió la cabeza Baran, la baja Casemiro. Al suelo Toni Kroos. Hay falta de Rafinha Alcántara. Situación controlada para el Real Madrid, que saca rápido. Lo has dicho, Óscar, como si algún jugador ofensivo tuyo hubiese hecho exactamente eso. Hubiese salido muy concentrado de inicio y luego con el paso de los minutos. Sí, bueno, también lo vimos en el último partido con Borja Valero, que en la primera parte, en inicio, apretó mucho arriba, incluso hizo faltas muy agresivas, contrariamente a su filosofía de juego, a sus características. En la segunda parte lo mismo, pero este tipo de jugador empieza así y después ya empieza a hacer su partido y creo que es lo que puede pasar con Bale. Rafinha acercándose mucho a Rakitic para combinar de primeras busquets. Recibe liberado a Artur Jordi Alba. Rebota en la pierna de Nacho, sigue Alba, combina con Suárez. Aparece Rafinha, balón para Coutinho, que ya pisa área. Coutinho busca un socio, la pone el segundo. Palo sin problemas para Courtois, que tiene mucha prisa por salir. Parece que el Real Madrid quiere incidir en ese tipo de salidas rápidas en cuanto recupera. Está clarísimo, sí. Primero el pelotazo de Ramos a Benzema, ahora Courtois buscándolo directamente a Benzema. Es como que quieren sorprender con envíos largos. Hay falta de Sergio Ramos sobre Rocinha. Sí, se le reclama la atención por parte de Sánchez Martínez, el colegiador Orquino. Viene a pedir la atención del capitán. Le advierte el público del Camero que pide la primera amonestación para el capitán del Real Madrid. Sí, falta clara. Rafinha está de espaldas. Sergio Ramos un poco ha querido marcar un poco de territorio. Y el árbitro ha hecho bien avisándolo. Muy lejos de la portería no era para la tarjeta amarilla. Me parece que el árbitro interpretó ya. En corto busquets para Gerard Piquem. Presiona Modric. De primeras de inglés para Artur. Volviendo a que Bale, si persigue a Jordi Alba, consigue dos cosas. Que Bale se desgaste y que Bale esté muy lejos de la portería después para poder atacar. Al Barça le conviene también que Bale le vaya siguiendo a Jordi Alba. Porque, como decimos, el inicio lo va a seguir. Después a lo mejor se va a quedar más en zona intermedia. Y Bale es peligroso cuando está con metros por delante, pero no tantos. Rafael Varane. Envío arriba sin problemas para la pareja de centrales del Barça. Entrega Piqué para Iván Rakitic. Es que esos envíos largos le están impidiendo al Real Madrid tener un cierto control sobre el juego. Se le escapa el control a Sergi Roberto. Despeja Marcelo. Prolonga con la cabeza Casemiro. Atira al suelo para volver a empezar Rakitic. Retrocede Piqué con Ter Stegen. Se da la vuelta a Sergio Busquets. Estira por la izquierda Alba. Decibe combinar por el costado diestro. Conecta entre líneas Busquets con Rafinha. Sergi Roberto. Buena acción defensiva de Kroos. Recupera al Real Madrid. Juega Marcelo. Isco, Marcelo, Kroos otra vez. Casemiro de primeras para Isco. Se queda encerrado ante dos rivales. Se encuentra otra vez a Kroos más de Isco tocando en superficie muy reducida al Real Madrid. Insiste en la presión del fútbol Club Barcelona. Casemiro entrega para Marcelo. A punto de salir por la banda izquierda del equipo de Lopetegui. Aplauden ambos entrenadores, Ricardo. Sí, y Casemiro lo que le pide a Modric es que esté un poquito más a su lado. De momento los dos entrenadores en su área técnica. Valverde con abrigo. Lopetegui con traje. Arranca por la izquierda Gareth Bale. En zona de remate Benzema. Sigue Bale. La pone Bale. Pío atrás. Quiere llegar Modric. Benzema. Arriba el remate de Benzema. La primera del partido. Se la apuntamos al Real Madrid. Lo intentó Benzema. Según vería ese balón de Bale. No sabemos si Bale va a perseguir o no a Jordi Álvaro. Que sí sabemos que cada vez que encuentre terreno fértil para correr. Es un peligro. Quizás la mayor amenaza que va a tener hoy el Barcelona. Ahora, qué calidad técnica el Madrid para sacar una pelota en un espacio tan estrecho. Nadie se animaba a hacer un cambio de frente. Y tenían que tocar pases de 3, 5, 10 metros. Marcelo en uno de 5 centímetros. O sea, todos encontraban al final la posibilidad de darle continuidad a la jugada cuando parecía asfixiada. Sí, porque el Barça está apretando bien después de pérdida. Como ya hizo contra el Inter. Ha empezado a utilizar este sistema táctico defensivo. De intentar recuperar lo antes posible después de pérdida. Para evitar eso. Para evitar los contragolpes del Real Madrid. Pero esta vez el equipo blanco ha salido bien. Buena apertura de Busquets. Prepara el centro Alba. La pone Alba buscando a Coutinho. Corta Casemiro. Modric proyectando al contragolpe a Bale. Pero llega antes Lenglet. La asegura atrás para Ter Stegen. Si Bale no sigue a Jordi Alba lo que tiene que hacer es a la vuelta aprovechar y generarle por esa banda algún susto, alguna amenaza para que Jordi se quede un poco quieto. Porque está jugando prácticamente de extremo. Las dos veces que no lo ha perseguido hemos visto como Lenglet salía un poco a Gareth Bale y Gerard Piqué se quedaba uno contra uno con Benzema. Antes dijiste, antes dijiste, hay que esperar al minuto 15 a ver qué hace Benzema. Estamos en el 10 y ya está olvidándose de Jordi. Lo que genera esa posición de Alba casi como extremo es que Coutinho esté muy cercano a Suárez y que luego el Barcelona tenga dos amenazas por dentro realmente. Busquets en corto para Rakitic recibe a Sergi Roberto. Lo que provoca también es que Nacho se ponga casi como de tercer central y quede todo el espacio para Jordi Alba si Bale no le persigue. Ahí está precisamente Alba presionado por Bale asegurando la posesión para el Barça. Monopoliza prácticamente el control de la pelota en estos primeros 10 minutos de Clásico. Coutinho se le echa encima a Nacho, descarga a Coutinho sobre Rakitic. Le estira Jordi Alba, no le ha seguido Bale, lo quiere aprovechar, balón de Rakitic. Alba pisa a área, la pide Suárez, más de Alba la pone atrás, Coutinho. ¡No! ¡Gol! Del Barça en el 10 de partido, gol de Filipe Coutinho. Empezó a oler a gasolina, a goma quemada en la banda izquierda del Barça. Había arrancado Jordi Alba. Nadie acudió en la vigilancia, nadie persiguió al del hospitalet. Que pisa a área, la pincha con la puntera, levanta la cabeza y asiste hacia segunda línea para el disparo de Coutinho que marca el primero del partido. Gol del Barça, gol de Coutinho. Fútbol Club Barcelona 1, Real Madrid 0. Da la sensación de que este gol está dibujado desde la pizarra. O sea, arrastra a Coutinho, a Nacho, le deja todo el espacio a Jordi Alba. Pero claro, esperábamos esto un poquito más adelante. Que los volvidos de un jugador se den en el minuto 10 de un partido, dejando esa facilidad a un jugador que sabemos perfectamente que es el que es el más capaz para resolver este tipo de partidos dándole profundidad al equipo. La gran penetración, un gran centro, todo fue muy muy claro, pero grande facilidad. Lo que hemos comentado en la previa, que una de las grandes amenazas del Barça, una de las grandes fortalezas son las subidas de Jordi Alba. Ya no era la primera, sino que es la segunda vez que le coge la espalda a Bale. El Barça tiene un filón allí si el Madrid sigue jugando así, si Bale olvida sus quehaceres defensivos. Otra del Barça con Suárez. Toca de primera, se suma Coutinho, que ya está en el área. Coutinho encara, ¿qué va a hacer? Sigue Coutinho, más de Coutinho le quiere pegar. Coutinho, pelota rebotada en el cuerpo de Varane. Neutraliza la situación del Real Madrid, que ya está por debajo del tanteo. Es el quinto gol de esta temporada de Coutinho, Ricardo. El cuarto en Liga, el que marca el Real Madrid estrenándose en un clásico. Lo celebró por todo lo alto el Camp Nou, lo celebró Leo Messi, el contraataque ahora de Madrid. Replicaba Gareth Bale, que había advertido la cadera hacia atrás de Marc-André Ter Stegen. Eso sí, el disparo no fue lo suficientemente exigente como para complicar al portero de Mönchengladbach. Factor sorpresa no ha habido en el gol del Barça. Ha ocurrido todo lo que se estaba comentando en los primeros 10 minutos. Es decir, Alba solo porque Bale no le sigue. Coutinho yendo dentro como segunda amenaza interior. Peor Nacho siguiendo más a Coutinho porque entendía que seguía el receptor final. Coutinho siendo el receptor final y gol del Barça. Ya, pero se supone que el Real Madrid tendrá que encontrar un antídoto. Claro. Porque si esto ha ocurrido en el minuto 13 y el pasillo sigue sin cerrarse, por ahí van a seguir ocurriendo cosas. De hecho, todo lo que ha hecho el Barça lo ha hecho hasta el momento por la banda izquierda. ¿Cuál ha sido la reacción en los banquillos después del gol de Coutinho? Pues de momento la felicidad, pero contenida como siempre en Ernesto Valverde. Ahora Lopetegui pide más intensidad, manda mensajes sobre todo a los jugadores que tiene más cerca. Son los que le escuchan evidentemente con el ambientazo que hay aquí en el Camp Nou. Artur se frena en seco, intenta dejar atrás a Modric. Entre líneas Suárez, se mueve Coutinho, también Rafinha. Estira Sergi por Roberto por la derecha y le han visto. Se viene el centro de Sergi Roberto, la pone de primera, segundo palo. Intenta cazar a Coutinho, el control se le escurre entre las piernas, sale del área, le persigue Nacho Fernández. A Coutinho le hemos pedido un paso hacia adelante, estaba donde tenía que estar y ha hecho una buena definición. De momento está marcando ese gol el partido. Sí, es que Coutinho, yo no sé si va a acabar siendo ese líder que mucha gente cree que no puede ser. Pero lo que sí sé es que es un jugador que perfectamente en el Barça puede llegar fácil a los 20 goles por temporada, sumando todas las competiciones. Bueno, eso ya lo coloca como líder técnico. Exacto. Es otra manera de serlo, ¿no? Sí, pero que no tendrá la continuidad de Iniesta, me refería. Pero 20 goles son goles. Sí, son muchos. Jordi Alba. Tapado por Bale, deja atrás para Rakitic, se ofrece en corto Artur. De 20, le suman los de Messi, los que va a marcar Suárez. Es una temporada con muchos y cinco goles. Sergi Roberto, Rafinha atrás para Piqué. Moviendo y moviendo el Barcelona, después de golpear primero con el tanto de Coutinho. Otra vez por la izquierda Alba. Ahora sí, le intenta frenar Bale. Encarando a Alba, combina con Coutinho. Buena la pared, metió la puntera Bale. Pelota en la frontal para el Real Madrid. Modric. Entregando para Marcelo, un poco de oxígeno para el equipo de Lopetegui. Pelota arriba, corre y la pincha Benzema. Benzema intenta deshacerse de Piqué. Benzema completamente solo, espera la llegada de algún socio. Se ofrece Isco, también lo hace Kroos. Encarando a Benzema, busca espacio para centrar. Más de Benzema que la pone en la frontal. ¿Para quién? Para Kroos. Mal control de Kroos. Llega con todo Rafinha. Despeja Gerard Piqué. Pelota directamente fuera. Es saque de banda para el Real Madrid. Aprovecha y una en Lopetegui para darle indicaciones a Baran. Tiene que intentar corregir esa posición con Nacho. Para que por ahí el Barça no entre con la facilidad con lo que lo ha hecho en este primer cuarto de la de partido. Entregó después a Marcelo. La pelota se marchó fuera, pero había desviado Sergi Roberto. Así que el saque de banda favorece al Real Madrid. Marcelo recibe, se da la vuelta, está en el frontal, se puede animar. Marcelo. El disparo le botó delante a Ter Stegen. Encomplicó la acción técnica del portero. En dos tiempos se la queda el guardameta del Barça. Sí, lo bueno es que tampoco no había ningún jugador del Real Madrid para coger ese rechace. Pero bueno, Madrid ha llegado tres veces. Ha acabado jugada. Parece que sea una consigna. Balón en profundidad de Luis Subárez. Llegó Baran antes que Rafinha Alcántara. Empieza desde atrás el equipo de Junel Lopetegui. Ramos. Aquí vemos que el que le salta la presión a Ramos es Artur. Están uno contra uno y el Madrid tiene muchos problemas para sacar el balón. Se equivocó en la distribución Gareth Bale. No pudo aprovecharlo Busquets. Ya contra el Inter, Artur era el que se liberaba más. Dejando a Rakitic como acompañante de Busquets en fase defensiva en una especie de doble pívota. Pase arriesgadísimo de Ramos. Lo quiere penalizar Suárez. Se va el suelo a Suárez. Dice el árbitro que no hay falta, Ricardo. Sí, reclamaba la jugada el uruguayo. Pero Sánchez Martínez desde su posición le dijo que se levantase. Y sí que ahí no ha pasado nada. Había conseguido recuperar rápidamente el Barça después del error en el envío en vertical de Sergio Ramos. Y ahí tenemos el lance repetido. Suárez después se queja un poco de que ha resbalado. Se queja un poco del césped más que de la falta. Juega el Barça. Juega Rakitic. Al suelo y va el Rakitic. Nueva falta favorable al FC Barcelona. Actualizamos datos de posesión. 70% para el FC Barcelona. Sí, la alineación del Real Madrid no está hecha para eso. Está hecha para discutirle la pelota al Real Madrid. Por eso Isco. Y por eso cuatro mediocampistas de un corte muy, muy parecido. Salvo Casemiro, que es más de contención. Pero no acaba de tener la pelota el Real Madrid. Y es más, cuando la recupera, intenta buscar con balones largos. Sobre todo a Benzema. Pero hasta el momento esas intenciones no han logrado tener profundidad. Y eso que Isco cada vez juega más centrado. Y le dejan a Benzema el costado izquierdo para que busque la espalda de Cersei Roberto. Pero el Madrid no consigue con el balón hacer absolutamente nada. Le dura cero. Levanta la cabeza Artur. Le entrega Artur para Coutinho. Coutinho recorta ante la presencia de Modric. Recupera posiciones en defensa del Real Madrid. Filtra ese pase Coutinho para Iván Rakitic. Rafinha a punto de pisar área. Se frena en seco. No consigue deshacerse de Ramos. La pelota le vuelve al Camero. Situación muy comprometida. Se equivoca Nacho. Le puede pegar Artur. Manotazo de Thibaut Courtois para evitar el gol de Artur Melo. Buscó el disparo colocado el futbolista gollariense. Apareció arriba para palmear. Para sacudirse. Para quitarse de encima la pelota. Thibaut Courtois. Ahí podía estar el segundo del Barça. Después de un error tremendo en la salida del Real Madrid. Sí. La presión del Barça está siendo eficaz. Y además está teniendo mucho más la pelota. El Real Madrid tiene que definir su juego. Porque hasta el momento está sufriendo muchísimo. Qué tirazo de Artur. Y qué paradón de Courtois. Ha sido muy consciente Artur de que tenía tiempo para preparársela. De que no tenía rivales alrededor. Y se la han colocado muy bien para buscar la mejor superficie de golpeo. El cuerpo lo mejor encarado posible. Y solo no ha sido gol porque ha respondido así Courtois. Mucho. Gareth Bale a punto de recuperarse. Va al suelo. Hay falta. Deja continuar el colegiado. Benzema rehace la jugada. Pisaria la acompaña Isco. La pone Isco de primera. Es por otra suelta. La quiere Benzema. Se la acaba quedando Rakitic. A punto de encontrar posición de rebate muy cerca de la portería. El equipo de Junio Lopetegui. Hay falta Ricardo Rafinha en el suelo. Sí, la ha señalado Sánchez Martínez. Pide ahora calma para el juego. El colegiado Lorquino que pide, insisto, tranquilidad. El cabreo de Lopetegui después del pase de Varane. Y cómo le llega a Nacho. Y cómo reclamaba el técnico Vasco. Más atención y menos errores a su defensa. Y ahí tenemos el lance anterior. La falta de pique sobre Bale. Es más que evidente. Pero decide Sánchez Martínez que continúe la jugada. Sí, pero no me parece que sea adecuado pitar ahí ley de la ventaja. La falta es muy cercana al área. No había en esta jugada posibilidades de mayor peligro que una falta en esa zona. Para dar ley de la ventaja en una zona como esa. Tiene que ser que dejes mano a mano a alguien. Eso era lo que le estaba reclamando a Casemiro. Ahora que hablaba con Sánchez Martínez. Rafinha. Error en la combinación. No llegó Suárez. Sí lo hizo. Isco Alarcón. Ahí el Barça está siendo muy fuerte en ese tipo de presión. El Real Madrid ha perdido infinidad de balones. Otro. Y para mí ahí está la clave del partido. Si el Barça consigue robar y acabar la jugada en otro segundo gol. Va a ser un daño psicológico muy grande para el Real Madrid. De momento el Barça con balón y sin balón haciendo un gran partido. Hay que decir que sin Messi eso funciona mejor. O sea la presión es mucho más uniforme. Ahí no hay un solo desertor. Todos están aportando. Sí porque Rafinha que en teoría es el que ocupa esa posición. Tiene un comportamiento en fase defensiva muy distinto al de Lionel Messi. Y te iba a decir Jorge que hemos hablado en la previa de que un partido así igual las dinámicas hacen que se olviden un poco. Pero cuando marca pronto el equipo que viene en buena dinámica y recibe pronto el equipo que viene en mala dinámica se recuerdan las dinámicas. Así es. Apertura del Engle. Metros para que avance Jordi Alba. Coutinho. Tococo del exterior pensando que Luis Suárez ya había tirado el desbarque. El balón llega manso a los guantes de Courtois. Empieza desde atrás Ramos. Hay una gran diferencia en cómo puede salir el Barça en el inicio de la jugada y cómo lo puede hacer el Real Madrid. Los jugadores del Real Madrid están mucho más apretados. Los del Barça, tanto Piqué como el Engle han podido salir con mucha tranquilidad las veces que han tenido el balón. Modric. Recibe Nacho. Isco. A Chucha Artur. Sigue Isco. Llega en la ayuda a Busquets. Se entrega Isco para Modric. Casemiro. Lo hizo bien ahora el Real Madrid asomándose ya. Al área defendida por Marc André Ter Stegen. Isco la pone para Nacho que puede centrar el envío de Nacho. Bloqueado por Jordi Alba se convierte en un saque de banda para el Real Madrid. Bueno, por lo menos cuando da 7 o 8 toques seguidos llegan a posiciones de ataque 3 o 4 jugadores. Lo que le da al equipo un poco más de sensación de peligro. Isco con balón y abandonado. Sí, efectivamente. Hay dos jugadores que ya lo dibujado en la pizarra no lo hace. Isco que abandonó la banda izquierda para posicionarse como jugador libre detrás de Benzema y de Bale. Y Bale que se olvidó de Jordi Alba para jugar de delantero, pero delantero totalmente libre, sin obligación. Tony Kroos. Benzema. Descarga para Marcelo. Se quiere meter entre dos rivales. Llega en la ayuda Rafinha. Recupera la pelota del Barça. Artur. Se da la vuelta. Avanza. Solo le secunda en ataque Luis Suárez. Sigue en conducción Artur buscando a alguien vestido igual que él para entregarle la pelota. Apareció Jordi Alba. Eso es algo en lo que Artur sobresale. No le quema en absoluto la pelota. Aunque tenga un rival cerca, la aguanta, la aguanta y consigue devolverla a algún compañero. Ahí ha estado inteligente, porque es un jugador muy habilidoso y muy rápido en el uno contra uno. Viendo que no tenía nada por delante, ahí ha buscado Jordi Alba para salvar el calor. Sergi Roberto está en la frontal. Llega el corte limpiamente Rafael Varane. Modric espera el ofrecimiento de Nacho. Nacho presionado por Coutinho. La pelota le va a llegar a Courtois. Chucha Suárez se la quita de encima el Internacional por Bélgica. El balón va a caer en el centro del campo. Lo amortigua Gareth Bale. Casemiro. Benzema descargando para Marcelo. Aparición de Isco en paralelo con Casemiro para intentar involucrarse en la elaboración de esa acción de ataque. Sigue moviendo atrás el equipo de Jules Lopetegui ante un Barça ahora bien plantado. Que dificulta el avance del Real Madrid. Nacho. Bale. Se le echa encima a Lenglet. Acaba en el suelo Bale. Quedó emparedado entre Jordi Alba y Lenglet. Ricardo. Hay falta y la señala Sánchez Martínez. Así que ese balón favorece al Real Madrid. La falta ahora sí sobre el Galés. Que señala el colegiado. Ya juega el conjunto de Lopetegui. Modric. Barán. Hasta ahí llega Jorge Isco Alarcón para entrar en contacto con la pelota. Incrustado entre los centrales. Tiene necesidad de participar. Tiene que tirarse muy atrás para hacerlo. Viene de fuera de juego Marcilo. Sí, sí. Lo señala el juez de línea. Y ahora para el juego Sánchez Martínez. Estaba en posición antirelamentaria el balón. El brasileño cuando volvió a entrar en contacto con la pelota. Aprovechamos la pausa para recuperar la acción del que de momento es el único tanto del partido. El envío profundo sobre el desmarque de Jordi Alba. El control es maravilloso. Y le permite asistir rápidamente a Coutinho. Balón es perfecto. Y Jordi Alba tiene tiempo de dar cuatro, cinco, seis toques. Incluso tres o cuatro dentro del área. Modric en la frontal. La pone para Isco. Intentó anticipar Sergi Roberto. Tocó ligeramente el futbolista de Reus. Pero continúa el peligro sobre la meta de Ter Stegen. Isco se perfila. Pone el centro. Despeja Piqué. La pelota va a caer en la frontal. Anticipa Rafinha ante Kroos. Lo hace bien Ramos. Se puede animar. Le pega Ramos. Disparo potente al centro. Sin problemas para Ter Stegen. Tocó lo justo de Sergi Roberto porque la pelota le llegaba muy cómoda a Isco. Que no vio a Sergi Roberto y le sorprendió la anticipación. Prácticamente todos los ataques del Barça por banda izquierda. Banda derecha todavía no hemos visto muchas incorporaciones de Sergi Roberto. Y Rafinha que está mucho más centrado. Era excelente la idea de Marcelo pero no pudo precisar en ese envío hacia el desbarque de Gareth Bale. Vuelta a empezar para el Barça. Dirige las operaciones Sergio Busquets. Rakitic. Recorta ante Ramos. Deja para Rafinha. Rafinha se mete entre dos. Sigue Rafinha Alcántara. Suárez de cara. Otra vez Rafinha. Pelota atrás. La pondrá Artur hacia la izquierda. Coutinho tiene la compañía de Alba y lo sabe. Alba puede centrarla. Por el primer a Suárez. Dentro del área. Suárez con suelo. Se pide penalti. Dice el ámbito que no. Sigue Rafinha. La pone Rafinha. Rebota la pelota. Rafa Barán. Continúa la acción de peligroso de la meta de Thibaut Courtois. Se asocian Alba y Sergio Busquets. Ahí fuera de juego. Y ahora Ricardo. Llega la protesta de los jugadores. Llega la jugada ante el posible penalti. Ante la caída al fin y al cabo de Suárez con Barán. Quiere sacar rápido el Real Madrid. Consciente que si saca la pelota y la pone en juego. Ya no habrá opción a revisar el VAR. ¿Qué es lo que puede suceder? Si esa acción de Barán con Luis Suárez. Es susceptible de penalti o no. De momento estamos esperando a que ponga la pelota en juego. Dice Sánchez Martínez que esperen. Y vamos a ver si desde el VAR le dicen si es penalti o no. Si decide Sánchez Martínez acudir a verlo a su pantalla. O la jugada se queda tal y como está en balón para el Real Madrid. Lo acabamos de ver desde varios ángulos. ¿Qué te parece Jorge? Barán va a buscar la pelota. No ve a Suárez. No lo ve. Pero lo engancha con el pie. Para mí es penalti. Para mí es penalti claro. Para mí es penalti. Pues quedamos a la espera de lo que le comunique Hernández Fernández. El colegiado canario responsable de la dirección del VAR en el día de hoy. A ver. Va a revisar. A ver. Lo va a ver. Ricardo cuéntamelo porque lo va a ver justo al lado de donde estás tú. La señal de televisión significa que por primera vez en la historia de los clásicos viene Sánchez Martínez a revisar en la pantalla que se levanta la acción. Hernández Fernández le ha dicho. Debes revisarla. Y Sánchez Martínez ahora es lo que va a ver. Ver todas las repeticiones que le pueden preparar para interpretar si es penalti o no. La acción de Barán sobre Luis Suárez. Barán va sobre la pelota pero se le adelanta Luis Suárez. Lo anticipa Luis Suárez. Un gran mérito de Luis Suárez en esta acción. Para explicar, para explicar. La pantalla que vemos es lo que está viendo el VAR. Y vamos a ver qué es lo que decide. Ricardo que va. Ricardo que va. Penalti. Es penalti. Es penalti favorable al fútbol Club Barcelona. Lo revisó el murciano Sánchez Martínez. Indicado por Hernández Fernández. La última decisión siempre es del árbitro principal. Y a tenor del acompañamiento audiovisual. A tenor de lo que vio en la pantalla. Sánchez Martínez indicó los 11 metros. Pasamos de golpe a esta situación. Que esté a un disparo Suárez de ampliar la ventaja del Barça. Bajo palos Thibaut Courtois. Autoriza el árbitro. Arranca Luis. Le pega Suárez. Gol. Del Barça del 29. Gol de Luis Suárez. Disparo certero a la base del postre. Acierta la dirección. Pero no llega Thibaut Courtois. A tocar. A despejar. A rechazar esa pelota. Gol con dedicatoria para su hijo recién nacido. En un tanto. Que sea como sea. Pase lo que pase. Acabe como acabe esto. Pasará la historia como el primer gol. En todos los clásicos. En un partido legendario en la historia del fútbol. Que tuvo intervención directa del videoarbitraje. Marca el segundo del Barça. Marca Luis Suárez de penalti. Fútbol Club Barcelona 2. Real Madrid 0. Varias cosas. La primera. Parán. Se equivoca otra vez. Es el que pierde el duelo. El que comete el penalti. La semana pasada viene de dos errores. De cometer otro penalti. Yo creo que incluso una vez señalado. Es de amarilla esta jugada. Porque evita el remate de Suárez. No se le ha mostrado la amarilla. Pero ya una montaña muy dura. Que tiene que escalar el Real Madrid 2 a 0. Y esta sensación en el ambiente sobre todo. Hay que decir a favor del Bar. Que ni un solo jugador del Real Madrid protestó la jugada. Efectivamente. Es la tecnología la que está generando una cierta paz social. Cuando se dan jugadas de este tipo. Que pueden marcar tanto un partido. Porque efectivamente. Si el Real Madrid venía con un estado de ánimo bajo. Esto se transforma ya en una montaña muy muy alta. Son dos penaltis en dos jornadas de liga. Las que ha visto en la misma circunstancia por el Bar y con incertidumbre en el Real Madrid en su contra. Y los dos para poner el 2 a 0 en el marcador. En el caso de Luis Suárez. Estamos hablando de su quinto gol en la liga. Del gol que le dedica su hijo recién nacido. Y que pone este 2 a 0 en el marcador. Que coloca aún más contra las cuerdas a Yune Lopetegui. Séptimo tanto en 11 clásicos disputados para Luis Suárez. Cuando se habla de jugadores de partidos grandes. Seguramente estamos hablando de este tipo de futbolistas. Coutinho mete el centro a la pelota. Rebota en Barán. Es saque de esquina. Sigue achuchando el Barça. Ante un Real Madrid francamente ahogado. Todo por la izquierda. Todo, todo por la izquierda. Donde ahí el Madrid no acaba de ajustarse. La jugada del penalti también. Sí, sí. La jugada del penalti por la izquierda. Tiene mérito lo de Luis Suárez. Porque se lo ha fabricado él el penalti. Porque era una ocasión que si no se anticipa podía haber despejado bien. Ahí está el lanzamiento. Envió el punto de penalti. Saltaba el Engliel. Rechace en la frontal. Lo gana Rafinha. Lo busca Sergio Busquets. Atrapa Thibaut Courtois. Estamos ya en el último cuarto de hora de la primera parte. Dos arriba el Fútbol Club Barcelona. Marcaron Coutinho y Luis Suárez. Intenta elaborar desde atrás el elenco de Junior Lopetegui. Metros para que avance Nacho. Le acompaña Modric. Entre líneas la pide Isco. Pelota para el malagueño. Isco encuentra Benzema. Toque de primeras. Nacho llega a línea de fondo. Nacho quiere centrar. Pero aparece Jordi Alba para proteger esa pelota. Para obtener el saque de puerta para el Fútbol Club Barcelona. Por cierto José, igual que la semana pasada fue Roger en el Levante. Courtois estuvo a punto de detener el penalti. Al delantero del conjunto valenciano. Ahora ha estado a punto de hacer lo mismo con Luis Suárez. Recuperamos la acción del primer tanto del partido. Valiéndonos de la tecnología Intel. Dando vueltas en torno a la jugada. Nos poníamos en la perspectiva prácticamente de Jordi Alba. Para encontrar ese hueco por el que el lateral del Barça habilitó a Coutinho en el 1-0. La descarga de Jordi Alba es perfecta. Es perfecta en dirección. Es perfecta en velocidad. Se la sirvió en bandeja la pelota. Pero con mucho tiempo para pensar. Y aguanta hasta el momento en el que obliga a los jugadores del Madrid a ir a por él. Porque los jugadores del Madrid son conscientes de lo más normal es que él pase atrás. Pero les hace dudar porque aguanta, aguanta, aguanta. Y al final tiene opción de tiro y tienen que ir a por él. Y cuando van a por él la suelta para Coutinho que ya ha quedado libre. Han aguantado más porque no estaba Messi. Siempre es el receptor de esos pasos. Juega el largo Courtois. Salta Bale emparejado con Piqué. El que la echa fuera es el central del Barça. La pondrá en movimiento Marcelo Vieira. Bale al suelo ante Piqué. Estaba encima de la acción Sánchez Martínez. Primera amarilla del choque. Vamos a ver porque se lleva la mano al bolsillo. Pues no. No, no, no. Es que se había hecho el gesto de llevarse la mano al bolsillo. Sí, sí. Y ya pensaba, interpretaba que era amarilla para Piqué. Pero no, se la guarda de momento el colegiado del encuentro. Ricardo, habrá que hacer como los asistentes en el bar, ¿eh? No levantar la bandera hasta el final. Porque se ha metido la mano en el bolsillo y al final, al final no salió nada de ahí. Parecía que iba a amonestar a Piqué. No lo hizo Sánchez Martínez. Lo que sí indicó, obviamente, es la falta. Junto a la pelota Marcelo y Kroos. La pone Marcelo. Acción que parece ensayada, pero que no se da de manera satisfactoria ni si crea desde el primer punto. Fue con todo Bale. Queda en el suelo Gerard Piqué. Hay falta con los mismos protagonistas del lanzo anterior, pero en situación inmersa. Le pide perdón. Bueno, le miraba a Gareth Bale. Pensé que iba a dirigirse hacia él. Se levanta Gerard Piqué después de ese encontronazo. Sánchez Martínez señala la falta. La pelota ya la juega el Barça. Y desde la óptica de Lopetegui, algo tiene que hacer. Y pronto. Porque esto hay que agitarlo. Porque si no lo agitas... Así es. Así es porque el Real Madrid no ha tenido ni siquiera un tramo del partido en donde se le vio, no ya dominante, sino cómodo. Está como desperdigado el equipo. No acaba de tener continuidad. No acaba de encontrar los compañeros cercanía para crear sociedades. Tampoco el Barcelona dio un recital. Le costó muy poco alcanzar este 2 a 0. Muy poco. Pero lo que está haciendo, lo está haciendo muy bien. Es recuperar lo antes posible, apretar después de pérdida. Y con balón está teniendo mucha facilidad para salir. Y está encontrando muchos huecos en mano izquierda. Nuevo saque de banda favorable al Barça. La pondrá en movimiento Jordi Alba. Se ofrece Coutinho. Recibe el autor del primer tanto. Se entromete en esa combinación Casemiro. Tercer saque de banda. Prácticamente consecutivo para Jordi Alba. Suárez de primeras. La deja pasar Rakitic. Conecta Suárez con Sergi Roberto. Busquets se le echa encima a Isco. Qué bien. Man y obra de tremenda distinción de Busquets. Que proyecta en ataque otra vez a Jordi Alba. Zona de remate para Coutinho. Para Suárez y Rafinha. La pone el primer palo. A punto de llegar Suárez. Dio la sensación, Jorge Oscar Axel. De que no acabó de creerse Suárez que ese balón llegaría a destino. Totalmente. Se está agarrando la cabeza todavía ahora. Y además la fue a buscar con la pierna derecha. O sea, era para buscarla con la cabeza. Yo creo que hubiera llegado perfectamente a esa pelota. Se sigue lamentando a Suárez. Yo creo que es de lo que se arrepiente. De no haber ido a buscar con la pierna derecha. Ahí lo vemos otra vez. Sí. Da la sensación de que Suárez no espera que Varane no saque ese balón. El Madrid parece haber renunciado ya a parar a Alba. Es decir, su prioridad es cuando centre Alba ganar el centro. Pero es que le están dejando llegar. Pues ahí le están ganando el partido. Sí, sí, sí. El Barça tiene claro que el hombre libre siempre está siendo Jordi Alba. Si van apurados en medio campo saben que tienen un hombre abierto en banda izquierda completamente solo. Si viéramos el mapa de acción de esta primera parte del Barça, quizá la banda derecha la veríamos en verde y la banda izquierda completamente roja. Ha habido manía para Raitich en esa jugada anterior. Benzema está en la frontal. Deja para Bale. Pisa área más de Bale. No llega esa pelota Isco. Acabó en el suelo Gareth Bale. Se la queda sin problemas Ter Stegen. Artur amenazó con darle salida rápidamente a su equipo. Pero agarró el freno de mano y le aplicó un poquito de pausa. Pero es una acción que acaba en recuperación del Real Madrid. Modric desde el suelo le arrebata la pelota Sergio Busquets. Coutinho al suelo. Suárez quiere continuar al ver que no hay ventana posible. Señala la falta de Sánchez Martínez y muestra otra amarilla. La primera para el Real Madrid. La segunda del partido la acababa de ver Rakitic en una acción con Toni Kroos. Ahora Nacho en esa jugada con Coutinho. Empate amarillas. 38 de la primera parte. Lo único que le faltaba al Real Madrid es que el lateral derecho se carga con una tarjeta amarilla cuando por ese lado está ocurriendo prácticamente todo lo que genera el Barcelona en peligro. Ahí tenemos a Messi. Otra vez muy cerquita de tu posición, Ricardo. Sí, aquí es donde ha decidido ver el partido. Hasta última hora no se ha sabido si venía a esta localidad como hizo el pasado miércoles en el partido ante el Inter. Ha acudido de nuevo con su hijo y junto a Pepe Costas. El hombre que le acompaña en cada momento en su día a día en el club. Exeguido Varane ante la presencia de Suárez. Tuvo que lanzarse al suelo para echar la pelota fuera. Se toma su tiempo para sacar de banda Sergi Roberto. Suárez como el otro día frente al Inter. Incansable en la búsqueda. Está moviendo a los centrales. Está dando solución de pase siempre a todos sus compañeros. Sergi Roberto perseguido por Kroos. Estaba muy encima de la acción del asistente que no apreció falta del centrocampista alemán del Real Madrid. Protesta de hecho Sergi Roberto que no da crédito a que el asistente, estando tan cerca, no haya percibido nada. Sí, sí, pero no le he hecho ni caso. Sánchez Martínez le decía a Marcelo que pusiese la pelota rápidamente en juego. Así que ya juega el Real Madrid. No atendió la protesta de Sergi Roberto. Hagamos un ejercicio. Díganme una figura del Real Madrid. Yo te diría Courtois con la parada que le ha hecho a Artur. Ese es el problema, que no estamos buscando, no estamos encontrando jugadores que sean protagonistas del juego. Eso, un plantel de tantísima calidad es sorprendente, ¿no? Porque llevamos ya 40 minutos del juego. Rafinha encontrando la salida. ¿Dónde va a ser? En la izquierda, por donde se mueve Jordi Alba. Alba al centro para Coutinho. Quería dejar pasar a Kroos. La pelota de rebote otra vez para Rafinha. Entrega Busquets para Sergi Roberto. Suárez. Odrio Zola y Lucas Vázquez a calentar en el Real Madrid. No son malas opciones. Para tapar a Alba son las mejores. Lo que pasa es que vas perdiendo 2-0. Pero bueno, ahí está el agujero. Sergi Roberto. Se contabiliza también en la tarjeta amarilla. Sí. Artur ganándole en ese duelo a Gareth Bale. Arranca por la izquierda Alba. Yo creo que le vieron, ¿eh? Ese balón demasiado profundo. Corre mucho, pero no tanto, Oscar. No, nos ha equivocado Rafinha. Porque no era un pase muy complicado. Tenía todo el espacio. Lo único que tenía que evitar era que el balón le llegase a Courtois. Porque ya le había cogido ventaja a Nacho. Otra vez a la carga el Barça. Con Rakitic, que le tiró el caño a Toni Kroos. Pero el Madrid no está en el partido. Fíjate que en esta salvas una ocasión clara del rival. Y a los dos toques ya le has entregado de nuevo la pelota. Porque Marcelo recibe un pase muy forzado. Le golpea el balón, va al medio y ahora vuelve a tener el Barça. Está mucho más metido. Sí. También es mérito del Barça, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. El control de valor le ha ganado la posesión. Y también le está apretando mucho la salida. Sí, lo ha partido en dos prácticamente con la presión. O sea, los defensas no encuentran en un medio de una pista para darle continuidad a la salida. Y eso ha sido un calvario para el Madrid en este primer tiempo. Se une Fede Valverde al calentamiento. Amenaza pelota parada el FC Barcelona. El lanzamiento Rafinha. Buscando el remate Piqué, Rakitic, Suárez y compañía. La pone Rafinha. Envió tocadito. Fácil para el despeje de Benzema. Quiere armar el contragolpe desde ahí Marcelo. Marcelo para Kroos. Kroos acaba en el suelo. También Busquets. Sigan, dice Sánchez Martínez. Estaba justo al lado de la acción. Suárez la pone dentro del área. Allí esperaba Piqué. Todavía destacado en ataque. Salta con todo y gana Sergi Roberto. Suárez deja del camino a Ramos. Se viene el centro. La pone buscando a Piqué. Dejada de Piqué. La quiere catar Suárez. Llega a tiempo que iba a Courtois. Más que dejada quería hacerle el contrapié a Courtois. Quería ponerla en el otro palo. Mira qué presión. Mira qué presión. La presión es tremenda. Otra recuperación del Barça. Rafinha. Zona de golpeo. Se va a animar Rafinha. Otra para el Barça. La firma Rafinha Alcántara al Real Madrid. Le dura muy poco la pelota. Superan incluso la decepción de no hacer gol. O sea, cuando falla en una ocasión roban a los dos segundos. Cuando te estarías lamentando por haber desaprovechado la ocasión. Pero ya te metes otra vez a presionar. Madrid va perdiendo 2 a 0. Y sin embargo está deseando que termine este calvario. Para acomodarse de otra manera. Y salir a jugar el segundo tiempo. Desde otra estructura. Otra pérdida del equipo de Lopetegui. Viniendo de un saque de puerta propio. Jugó en corto el segundo pase. Ya no llegó a destino. Mueve el Barça. Mueve Suárez. Dejar para Artur. Anticipa Nacho. Quiere correr por la derecha a Kareth Bale. Rodeado de tres camisetas azulgranas. Encontró la salida de primeras Modric. Combinando a toda velocidad el equipo de Lopetegui. La cambia toda. Cross. Encontrando a Kareth Bale. Control poco ortodoxo. Pero efectivo al fin y al cabo. Deja a Nacho para Bale. La echa fuera Jordi Alba. Estamos a las puertas del último minuto del tiempo reglamentario de la primera parte. Por la intensidad que están poniendo los dos equipos. Parece que sea el Barça el que viene de resultados negativos. Y que necesita imperiosamente la victoria. Intenta agarrarse al partido el Real Madrid con esta falta lateral. Ricardo. Sí, la falta sobre Isco. No la entiende Ernesto Valverde. Ha venido Marcelo a hablar con Lopetegui. Y Lopetegui ha mirado hacia la banda. Y no sé si es que tiene algún problema para continuar. Pero viene echando. Se puede preparar el cambio en el Madrid. Bueno, pues no perdimos de vista lo que pasa en el banquillo del equipo blanco. Que busca descontar. Que busca conectarse a la pelea por los puntos con este lanzamiento lateral. Ha subido Barán. Ha subido Ramos. Ha subido Nacho. La quieren también Casemiro. Bailey Benzema. Todos pendientes del servicio de Toni Kroos. Todo el Barça defendiendo dentro de su propia área. Necesita un gol como el agua del Real Madrid. Autoriza Sánchez Martínez que pide tranquilidad en las marcas al hombre dentro del área pequeña. Ahora sí suena el sinón. Uno del árbitro arranca Kroos. La pone Kroos. Se envía el primer palo. Fácil para el despeje. No la engancha bien Isco. La saca el Barça. A correr. Dice Felipe Coutinho. Se mueve Suárez. Le acompaña Rafinha. Más de Suárez. Sigue la jugada Piqué que hizo Suárez. No buscó la combinación. No sé si buscó el remate. Sea como sea. Se quedó a medio camino de todo lo que tenía en la cabeza. Yo creo que está pidiendo disculpas porque sí que quería centrar. Pero no le salió como él quiso. Y el que se incorporaba y ganaba en velocidad era Piqué. Con este tipo de partidos y contra este rival. Siempre su motivación para conseguir un gol es altísimo. Estamos ya en la prolongación. Le quedan apenas 20 segundos a la primera parte. Salta Alba con Bale. Comete falta el futbolista galés. Y si no se da mucha prisa el Barcelona. Que no tiene prisa de llevarla en el cuerpo. Esto prácticamente va a acabar aquí. Sí. Y ahora Lopetegui sabe que probablemente no tenga muchas más oportunidades. Tiene que ser valiente con los cambios. Olvidarse de las repercusiones en cuanto a nombres que pueda tener. Lo que vaya a hacer. Lo que necesite el partido. Jugadores al vestuario Ricardo. Así que pendientes de si hay algún futbolista con problemas. Si ese mensaje de Marcelo es suyo o transmite el mensaje de alguien más. Pero se le retira con un camino bastante lento. Habrá que esperar las modificaciones más sonrientes en el FC Barcelona. Con este 2-0. Con este 2-0, perdón. Más tranquilidad en la grada después de estos 45 minutos. Muy conectado el Barcelona. Muy desconectado el Real Madrid. Para hacerla corta. Así resumo este primer. Sí. Un claro dominador que es el Barcelona que ha pasado por encima del Real Madrid. Ha marcado un momento psicológico muy importante viniendo de dónde viene el Real Madrid. Sorprendido por la diferencia entre ambos equipos en las prestaciones Barcelona. Enseguida estamos con las modificaciones en el Real Madrid. Antes reintroducimos en la transmisión a Óscar García, Jorge Valdano, Axel Torres. Bienvenidos de nuevo. Mucha diferencia en la primera parte. Habrá que ver cómo intenta Lopetegui en jugar esa distancia entre ambos equipos. Porque ni siquiera parecía normal en un Barça-Madrid que hubiera un trecho tan amplio entre los dos contendientes. Así es. Lo que resultó sorprendente fue que el Madrid no resolviera el tremendo problema que tuvo en su banda derecha. En la banda izquierda del Barcelona. Que a lo largo de los 45 minutos encontró ahí un pasillo útil para generar peligro una y otra vez. El Real Madrid no compareció en el primer tiempo. Estuvo quebrado con una gran presión del Barça que lo afició desde la misma salida. Y con tiempos de posesión muy, muy altos. Entonces, el cambio sorprende en el Real Madrid. Porque apunta a un jugador que efectivamente está cometiendo muchos errores. Pero que tiene una categoría superior. Nada menos que un campeón del mundo se va para dejar lugar a Lucas. Resolvemos cuanto antes. ¿Quién se marcha para que entre Lucas, Ricardo? Rafael Borán, el central que deja su sitio en el terreno de juego para que lo ocupe. Nacho, que va hacia ese centro de la defensa. La banda derecha es para Lucas Vázquez. Ya hace Lopetegui su primer cambio a la salida de la segunda parte. Bueno, es evidente que estaba con problemas de confianza, cometiendo errores. Nacho en la marca ante Suárez puede ocupar esa demarcación. Esa labor la puede realizar bien. Pero está molestado, Nacho. No olvidemos. Y Suárez te garantiza pugnas, disputas y acciones en las que probablemente tendrás que ir al choque. Bueno, digamos que Lucas aparece como lateral derecho. Sí, sí, sí. Se juega otra vez en el Camp Nou, tocando el FC Barcelona, tocando Jordi Alba. Y se incrusta Casemiro casi entre los centrales. Sí, puede ser tres centrales. Entonces Lucas para tapar a Alba. Un 5-3-2 pasa a jugar el Real Madrid. Que yo pensaba que podía hacer eso, pero manteniendo a Varane y jugando con Nacho de tercer central. Pero realmente quita a Varane y retrasa a Casemiro. Ya no calienta Odriozola si lo hacen Asensio y Fede Valverde. Coutinho, balón para Rafinha. Rafinha en corto para Rakitic. Zona de golpeo. Se anima Rakitic a punto de desviar Rafinha. Ese balón que se pierde por el fondo es saque de meta para Courtois. Es que el Real Madrid, además de tener un nuevo orden, que me parece, bueno, una manera de reaccionar ante la pasividad del primer tiempo, tiene que cambiar también su actitud. Porque el Barcelona ha estado mucho más conectado y mucho más enérgico a lo largo del primer tiempo. José, en el cambio de Varane vamos a estar pendientes de si también puede tener algún problema físico. Lo digo porque si recordáis, la última acción de la primera parte termina con un mensaje de Marcelo. A Lopetegui, Lopetegui. Se gira el banquillo y es como para preparar el cambio. Con lo que a lo mejor también hay un problema físico que provoca el cambio y que Varane se quede en el banquillo al margen de lo que hemos comentado. A ver, el cambio táctico tiene sentido. Es decir, pasar a tres centrales, jugar con un carrilero que se ocupe de Alba, tiene sentido por lo visto en la primera parte. Luego, si Varane es el sacrificado por una cuestión o por otra, si no conocemos toda la información, pues no lo podemos valorar. Digo que no descartemos que también sea por una lesión. Sí, 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 por eso digo. Era buenísimo el balón de Benzema buscando a Lucas Vázquez. Se cruzó en la trayectoria de la pelota Jordi Alba para echarla fuera. Para el Barça está claro qué camino tiene que seguir. El que ha seguido en la primera parte tiene que salir con la mentalidad de que el resultado es 0-0. Y con las mismas ideas, la misma intensidad con las que ha jugado los primeros 45 minutos. Y la misma idea de tener el balón, que el Real Madrid tenga que correr detrás de él y que después de perderla, recuperarla lo antes posible con esa presión que ha perjudicado tanto al Real Madrid. Y hay un reajuste en el centro del campo del Madrid para que nos entendamos. Kroos ahora es Casemiro y Isco es Kroos. Es decir, Kroos está donde estaba Casemiro, que ahora es central, e Isco está en la posición de interior por la izquierda, que es donde estaba Kroos. Modric sigue donde estaba y es una especie de 5-3-2. Sí, pero Isco, digamos que te imagina que parte por la izquierda, pero está jugando por todo el frente. Pero vamos, que el fijo es Kroos y los que vuelan son Modric y Isco. Veremos también cómo se adapta al Barça a la salida de balón con tres centrales, porque hasta ahora era con dos, Artur contra Varane y Luis Suárez contra Sergio Ramos. Ahora tienen que defender a un jugador más. No, lo que va a lograr es parar la hemorragia Jordi Alba. Esa me parece que lo va a conseguir con esta nueva organización. Pero el Madrid tiene que mejorar con la pelota, va perdiendo. Buen centro de Marcelo, la buscaba Benzema, llega a tiempo Lenglet para meter la cabeza. Espectacular Lenglet. Estaba ya con la escopeta cargada Benzema, el remate era muy, muy, muy cercano a la portería de Ter Stegen. Es una intervención que es como un gol prácticamente. Un Lenglet que lo hemos alabado poco porque ha participado poco, pero las veces que lo ha hecho, ha hecho olvidar a un tití. En esta ocasión la tocó lo justo porque eso tenía muchísimo peligro. Quizás una de las jugadas más filosas del Real Madrid en lo que llevamos de partido. Error de Casemiro, intenta aprovecharlo el FC Barcelona que sale con Luis Suárez, le acompaña Rafinha. Suárez encarándole, doble a Rakitic, zona de golpeo, la quería dejar con el exterior. Acabó telegrafiando ese pase, haciéndolo muy evidente para el corte de Ramos. Muy bien Ramos, muy bien Ramos, lo esperó, lo esperó y lo fue invitando a que terminara por dar el pase que Ramos quería que diera. Los cuatro que defendían esta jugada en el Madrid eran los dos centrales natos, digamos, o más o menos, Nacho y Ramos, Casemiro y Kroos. Fíjate lo arriba que estaban los laterales. Lucas, Lucas se perfila, deja para Isco, línea de fondo, la pone Isco, a punto de engancharla a Marcelo, 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 ¡gooool! Del Real Madrid en el 50, gol de Marcelo Vieira. Construyó a base de toque la jugada de contragolpe el Real Madrid, envío profundo de Lucas, línea de fondo para Isco y el centro, no sin complicaciones, no sin rebotes, no sin acciones divididas. Le cae a Marcelo que mete el pecho, lo gana y la engancha como puede con su pierna menos hábil para conectar otra vez al Real Madrid al partido. Gol del Madrid, gol de Marcelo, Barça 2, Real Madrid 1. Si Madrid necesitaba algo, era precisamente esto para despertar, para conectarse con el partido y para ponerle energía a los 40 minutos que faltan. Muy bien Marcelo, que atropella esa pelota y con el atropello elimina al marcador, creo que era Piqué, que salía en su búsqueda. Lo demás fue depositar la pelota en la portería porque la tenía toda para él. Y un gol propiciado por el cambio táctico porque la jugada nace desde la derecha, llegando a esta línea de fondo Lucas Vázquez y acaba en la izquierda con Marcelo en posición de remate. Los dos carrileros están muy muy arriba en la acción. Isco también interviene tirando un desmarque perfecto, partiendo desde la posición de interior, pero el cambio de dibujo da sus frutos muy pronto en el Madrid. Y ahora Valverde hablando con Sergio Busquets para reajustar, porque no es lo mismo jugar ante una defensa de 4 que una de 5, ni atacar una defensa de 4 contra una de 5. Por eso estaba hablando yo creo que Valverde con Sergio Busquets para ver qué cambios tácticos utiliza el Barça para contrarrestar el sistema táctico del Real Madrid de esta segunda parte. Es la semana fantástica de Marcelo que ha marcado por tercer partido consecutivo. Me falta tiempo para ver si es el mejor momento goleador de Marcelo en el Real Madrid, pero no me extrañaría. El tanto que mete de lleno al conjunto blanco, detalle de Marcelo celebrándolo con el banquillo. Suárez, Pisaria, quería combinar, aparece Kroos, la pelota apunta hacia la línea de fondo, se la saque de esquina. Y Ricardo, tranquilo si no tienes tiempo que te lo digo yo, en toda la carrera de Marcelo jamás había marcado en tres partidos consecutivos, ni con el Madrid, ni con Fluminense. Pues mira, el detalle que lo hacía de memoria no recordaba ese dato, pero ya ha confirmado. Amaría para Karit Bale, después de esa jugada con Rakitic, la segunda amonestación para el Real Madrid. Por detrás, sin opción de jugar el balón, es amarilla, sí. Sí, llegó muy tarde. Los dos laterales decisivos, los laterales izquierdos de cada equipo, decisivos para el resultado. Autoriza el lanzamiento del córner Sánchez Martínez. Servicio al primer palo, sale con autoridad y se la queda Courtois que saca rápido para explotar la salida en velocidad de Isco. Excelente el envío de Courtois. Isco encarando a Jordi Alba, le acompaña a Benzema, también lo hace Kroos. Sigue Isco, balón para Benzema. Benzema quiere recortar, no tengo claro que ese pase tuviera Benzema como destinatario. No, y además si se lo hubiera tomado con un poco más de calma en segunda línea, llegaban hasta seis jugadores del Real Madrid. Sí, salieron pero en manada. A calentar Mariano. Benzema encarando a Sergi Roberto. Aguanta Benzema, pelota anterior, se da la vuelta Gareth Bale, el disparo contra la pierna de Lenglet. Le da salida Gerard Piqué. Rafinha. Pelota para Coutinho. Otra vez Rafinha Alcántara, cede para el hombre más adelantado del Barça, que es Luis Suárez. El autopase de Prosperar le hubiera dejado solo, aunque muy lejos de la portería. Muy bien Ramos. Le arrebató la pelota a Sergio Ramos. El problema del Barça en esta segunda parte es que el Madrid le ha robado el balón. Ahora lo está teniendo bastante más. No, ha cambiado el escenario totalmente, sí. Bueno, es que Isco también está un poquito más atrás y eso significa que está más cerca de Modric, más cerca de Kroos. Le piden amarilla al Englet, se enfada Lopetegui, sale el banquillo del conjunto blanco para reclamar la falta del central francés del Barça en esa acción sobre Gareth Bale que ya se había dado la vuelta. En una parecida recibió tarjeta amarilla Gareth Bale. El Madrid pide lo mismo para el Englet. Aprovechamos para ver otra vez el gol de Marcelo, el gol que ha conectado del todo a la pelea por el partido al Real Madrid. Lo regatea con la panza a Piqué. Y además es muy acertado eso que hace, porque la tentación de golpear de primeras estaba ahí y no era adecuado. La pone Kroos, la engancha de primeras Bale, pelota atrás, la quiere cazar Benzema, le pegó fatal, la saca como puede la defensa del Barça, Isco. Isco, entrega para Marcelo, buenos minutos del equipo de Lopetegui, sienta Marcelo, la espera, Ramos arriba. Arriba el remate de Ramos, iba exigido abajo porque la pelota iba cayendo con mucha velocidad, pero aún así situación muy buena de remate para el central blanco. Sí, que nos ayuda. Mira, mira, mira a Jule Lopetegui, está levantándose en su área técnica para pedir que su equipo presione alto. Otra pérdida del Barça. Bale, pero otra suelta, Modric, al palo, al palo, al palo el disfalo de Luka Modric. Ahí estaba el empate del Real Madrid. Se acaba de salvar el Barça. Clarísima la ocasión, clarísima, lo ajustó bien Modric, pegó en el palo, cruzó toda la portería, pero esto define un nuevo partido. El escenario cambió absolutamente, ahora le pertenece al Real Madrid. Lo extraño de un clásico es lo que había pasado en la primera parte, con un denominador tan claro, con tanta diferencia. Es normal que contra el Real Madrid haya momentos en que tengas que sufrir y es lo que está pasando ahora al Barça. Óscar, tú dijiste en el primer tiempo que daba la sensación de que el equipo que perdía era el Real Madrid. Ahora se nota que el equipo que pierde es el Real Madrid. Marcelo, en cara, la pone para Isco, zona de golpeo, el disparo de Isco, se marcha en dirección totalmente opuesta a lo que seguramente tenía en mente el centrocampista del Real Madrid. Se fue tan lejos de la portería que ni siquiera saque de meta, es saque de banda. Y mira, mira, insisto, Lopetegui le dice a sus jugadores el paso adelante, que vayan a la presión arriba a base de gritos para que su equipo pueda incomodar la salida del balón del Barça. Sí, ha tenido dos situaciones que son de gol y está lamentando probablemente no traducir este momento, porque este es el momento en el partido del Real Madrid ya en el empate. Isco, a trompicones, cae en el área, quería combinar con Bale. Le quita la pelota a la zaga del FC Barcelona, aunque le dura muy poquito tiempo el balón al equipo de Valverde. Muy rápido. Se han invertido los síntomas que arrojaban ambos equipos en el tramo final de la primera parte. Totalmente, confuso el Barcelona ahora. Que no sabe muy bien cómo gestionar este momento, si defendiendo lo que tiene o ir a buscar algo más. Y el Real Madrid que empieza a agigantar alguna de sus figuras, por ejemplo la de Isco. Benzema del área, recorta Benzema, sigue Benzema, la pone Benzema. La pelota tocó la pierna de Piqué, es córner para el Real Madrid que achucha buscando el empate a dos. Esta segunda parte se está jugando casi todos los minutos en campo del Barça y eso no le conviene al equipo de Valverde, que está perdiendo el balón con demasiada facilidad y eso hace que el Madrid siga atacando. La pone Isco buscando a Benzema, aparece Rakitic, nuevo saque de esquina para el Real Madrid. Insisto, Valverde piensa en Dembélé, ya lo ha sacado a calentar en la banda del Camp Nou. Se desajustó el Barça, lo mismo que le ocurrió al Madrid en el primer tiempo, le acontece ahora al Barcelona en esta segunda parte. Isco, centro muy pasado, imposible para Benzema, Ramos y compañía. Un poquito de oxígeno, un poquito de calma para el Barça, sacará de meta Ter Stegen. Sí, que se está tomando su tiempo, consciente de eso, consciente de que tiene que parar un poco el partido y que salga Dembélé. Es significativo de que Valverde está viendo que el Madrid está apretando arriba, que habrá muchos espacios a la espalda y quizás el jugador más rápido que tiene. Todo el mundo tiene conciencia, el entrenador poniendo a calentar a Dembélé, el público que aplaude esa última pérdida del Real Madrid como si necesitara un alivio y Ter Stegen perdiendo un poco de tiempo para calmar el panorama. Sobre Varane apuntan nuestros compañeros de la COPE, fuertes molestias en el aductor derecho, razón del cambio. Rozando ya la hora de juego del Camp Nou, toca atrás Piqué para Ter Stegen, ganando el Barça, pero solo por un tanto de diferencia después de que descontara para el Real Madrid Marcelo. De todos modos, la lesión de Varane no es la causa del cambio de sistema, porque si simplemente se hubiese lesionado Varane, metes a Nacho de central, a Lucas de lateral y dejas a Casemiro en el medio. Si lo ha metido atrás es porque quería pasar a jugar con este esquema. Bueno, quiero recalar razón para elegir a Varane, por ejemplo. Lo entiendo perfectamente. Jordi Alba, pelota al interior del área, se le escapa el control a Artur, que se la devuelve a Jordi Alba. Recorta ante Lucas, sigue Alba, lateral del área, pisa la zona de castigo, se mete entre dos, quiere combinar con Luis Suárez. Más de Jordi Alba, después de la indefinición de la defensa del Real Madrid, Artur a la frontal, la deja pasar Coutinho, se equivoca Rakitic, aunque recupera rápidamente para el Barça, el centrocampista croata. A Barça le conviene en estos minutos, para descansar de defender, descansar con el balón y estar cerca de la portería rival. Rafinha en la frontal para Sergio Busquets. Artur. Balón interior de Rakitic, llega Sergio Roberto, balón atrás, al palo, al palo, al palo, al palo el remate de Luis Suárez. Ahí estuvo el tercero para el Barça, se acaba de salvar el Real Madrid. Insiste el equipo de Valverde, Sergio Roberto, la pone en la frontal, Sergio Busquets, zona para posible disparo, prefiere combinar con Jordi Alba. Alba para Suárez, el pase entre dos rivales, se lo queda Carlos Casemiro, la acaba de tener el FC Barcelona en esa combinación entre Sergio Roberto y Luis Suárez. Está claro que el Barça lo pasa mucho mejor cuando tiene el balón y lo recupera rápido que cuando tiene que defender sin balón. Así teniendo la posesión y hacer correr al Real Madrid es otra manera de defender porque no te están atacando, no te hacen peligro y lo puedes hacer tú. Lógicamente hay veces que no lo puedes tener, o no lo puedes tener, los minutos que te gustaría, pero buena reacción del Barça ahora. El saque de banda favorece al Real Madrid, el último toque ha sido Rafinha, aprovechamos la pausa para ver otra vez. El excelente pase de Rakitic y el toque atrás de Sergio Roberto para que Luis Suárez remate muy forzado, pero remate al fin y al cabo en dirección a portería. Sí, la engancha muy desde atrás prácticamente con el tacón. Era dificilísimo. Sí, porque tiene todo el cuerpo por delante del balón, tiene que frenar la carrera y la única manera o la única superficie de golpeo que tiene para rematar es con la que la ha utilizado. Isco, maniobrando en la frontal, llega Marcelo, servido, levanta la cabeza Marcelo, tiene muy cerca Benzema. Pelota interior, Isco emparejado con Piqué, el centro de Isco, lo tapona Gerard Piqué, se queda la pelota rebotada Rafinha Alcántara, arriesgando mucho y perdiéndola en la frontal. Cross amenazando, Isco, llega a cortar Gerard Piqué, llega a cortar Gerard Piqué en una acción invalidada por fuera de juego, Ricardo. Fuera de juego lo que señala el asistente y por continuación Sánchez Martínez y movimientos en la banda. Semedo en el Barça, Dani Ceballos calienta en el Real Madrid, bueno, gesto de preocupación de Ernesto Valverde, le pide mucha más tensión Lopetegui a su equipo. Y estaba enfadadísimo Gerard Piqué, lo estamos viendo con Rafinha porque ahí ha intentado conducir, salir de recorte en una zona peligrosísima, ahí hay que soltarla. Es una zona de riesgo y sobre todo teniendo en cuenta el momento del partido en el que el Madrid se lo está creyendo otra vez. Mucho más incisivo el Real Madrid que en el primer tiempo, salió de ese tiro en el palo de Suárez generando otra ocasión de gol. Con todo lo que le costó en el primer tiempo, sin embargo en esta segunda mitad está encontrando la forma de hacer sufrir al Barça. Suárez, tocando de primeras para Sergi Roberto, pero la acción está invalidada por fuera del juego del propio Suárez. Están en el banquillo del Real Madrid intentando mandar un mensaje a Tibu Courtois, pero es evidente, es complicado que alguien escuche desde la portería un grito desde el banquillo. El mensaje que sí quiero enviar yo, porque lleva ya tiempo retumbando las redes sociales de esta casa, es que atentos a la porra que tenemos en marcha. El partido está tremendamente abierto, os animo a que busquéis llevaros una de las dos camisetas que regalamos, una del Barça y una del Madrid. Muy fácil, ¿qué hay que hacer? En Twitter seguir a BIN Sports, retuitear el mensaje que está fijado en el perfil y responder al mismo con el hashtag El Clásico en BIN, diciendo cuál creéis que será el resultado del partido y qué camiseta de las dos queréis. Entre todos los participantes, regalamos una camiseta del Barça y una camiseta del Real Madrid. ¡Artur! Buena maniobra de Sergio Busquets, la está esperando en la derecha Rafinha, en la izquierda Coutinho, opta por el brasileño. Coutinho encarando a Lucas. Y Jordi Alba de delantero centro. Balón buscando a Alba. El remate lo tocó Sergio Ramos, será córner. Y ojo porque se puede haber lastivado el capitán del Real Madrid. Sí, se duele del tobillo pero se levanta rápidamente el capitán del conjunto blanco. En él ha tocado ese último remate de Jordi Alba, es córner. Y qué bien Ramos otra vez dificultando hasta el último instante y tocando ese balón, ¿eh? Sosteniendo defensivamente Ramos al Madrid. Así es. Contra la pelota desde la esquina Coutinho. Entrega Artur, en corto para Jordi Alba. La pelota le vuelve a Artur Melo. Coutinho dentro del área, centra de primeras. Coutinho despeja Ramos, pelota suelta, la quiere Rafinha. Llegó un instante ante Toni Kroos, que recibe la falta de Rafinha Alcántara. Están pidiendo tarjeta los jugadores del Real Madrid. Sí, mientras Rafinha que no entiende la señalización de la falta, al considerar que es un choque con Toni Kroos, lo que pedía el jugador del Real Madrid era tarjeta amarilla. Preparado para ejecutar Thibaut Courtois. Envío largo de Courtois, la gana de cabeza Gareth Bale. Despeja Gerard Piquet, mete la cabeza a Kroos, se la queda Rakitic. Rakitic buscando a Luis Suárez. Suárez dentro del área, sigue Suárez. Suárez, aparece al corte otra vez el zaguero, aparece otra vez Sergio Ramos, para evitar el avance de Suárez, que no se da por vencido. Sigue Suárez, y la perseverancia del futbolista uruguayo se reduce en otro saque de esquina para el FC Barcelona. No, pelea todo lo que es peleable Suárez, en cualquier sector, además. Sí, y ahora contra tres centrales. Y ahora contra tres centrales que yo creo que ha tenido ahora participación, o ha tenido una lucha con los tres. Primero con Casemiro, después con Ramos, y finalmente con Nacho. Va a ir Semedo en el Barça. La pone Coutinho, envío fácil para Courtois, dominante en este tipo de acciones, y sacando rápido, como siempre o casi siempre, para proyectar en ataque a Benzema. Transporta la pelota al francés, entrega Benzema para Isco, se le echa encima Jordi Alba. Busca la salida a Isco, llega en la ayuda Rafinha, son dos para uno, saque de banda para el Real Madrid. Vamos a ver si es en esta o no el cambio, de momento Sánchez Martínez no mira para los banquillos, vamos a ver si le avisan, pero Ernesto Valverde dando indicaciones a Nelson Semedo para que ingrese en el terreno de juego. No va a ser en esta. Y va a ser Rafinha, ¿no? Supongo, sí. Sí, lleva tiempo sin jugar, tiene muchos números. El último partido tampoco no lo acabó. Hoy tuvo mucho menos protagonismo que el día del Inter. Partido más oscuro, más de sacrificio. Courtois en corto para Casemiro. Isco. Intenta escapar de Alba y lo consigue. Metros para que avance Lucas Vázquez. Zona de remate para Bale, para Benzema y también para Marcelo. Sirve Lucas, envía el segundo palo. Arriba el remate de Benzema. Ahí sí, ahí estaba el empate del Real Madrid. Clarísimo. Otra vez Lucas desbordando por la banda derecha. Por la otra llegaba detrás de Benzema y de Bale Marcelo. Que si Benzema no cabeceaba esa pelota, la podía haber parado con el pecho, Marcelo. Sin ningún tipo de problema. Era clarísima. Era clarísima, era clarísima. Para mí es un error de Alba. Que va a una disputa con Isco, a una zona muy lejana. Y si vas a esa tienes que ir más fuerte. No la puedes perder. Eso es exactamente lo que le ha dicho Piqué. Nada más acabar la jugada Jordi Alba. Por cierto, cambio. Se marcha Rafinha. Aplaudo el Camp Nou. Va a entrar Nelson Semedo. Ocupará posición de lateral derecho. Porque Sergi Roberto ya está avanzado en posiciones de ataque. Sí, un movimiento también para ayudar al lateral a parar un poco a Marcelo. Dobla lateral. Aunque Sergi Roberto es un jugador que toda su vida ha jugado de mediocampista. Para proteger un poco la banda derecha. Y el Real Madrid está creando, como se ha dicho en la previa, peligro. En jugadas por banda y centros al área. Coutinho. Coutinho encarando a Nacho. La pone Coutinho. No llega Suárez. Si lo hace Kroos. Segunda tentativa para Felipe Coutinho. Busquets. Entregando para el recién incorporado Nelson Semedo. Rakitic. Aguanta Piqué. Entregando para Lenglet. Avanza el francés. Buscaba un pase muy arriesgado. Corta Lucas Vázquez. Intento de contragolpe para el Real Madrid. La presión del Barça en la salida de balón ya no es la misma que en la primera parte. Propiciada porque físicamente el equipo no puede apretar igual en la segunda parte que la primera. Y también porque la salida del balón del Real Madrid ahora tiene un jugador más con los tres centrales. En el primer tiempo en el Madrid estaban todos lejos. Ahora todos participan de la construcción. Sergi Roberto. Zona de remate para Coutinho. También la está pidiendo Suárez en la frontal. Recibe el 9. Intenta darse la vuelta. Muy atento en esa acción defensiva. Toni Kroos. Otra opción de contragolpe para el Real Madrid. Sale rápido Marcelo. La baja con el pecho. Cárez Bale recibe la ayuda y el apoyo de Lucas Vázquez. Estamos esperando la aparición de Bale. Si no, en esta reacción del Real Madrid. Tiene que decir presente un jugador de su categoría. Fuera de juego. Así lo entiende el asistente. Bandera arriba. Mientras se prepara un cambio del Barça. Dembélé ha llamado Ernesto Valverde para realizar su segundo cambio. Le ha cambiado el gesto al técnico del FC Barcelona en esta segunda parte. Con 2-1 en el marcador va a realizar esa segunda modificación. Vamos a ver quién se marcha del terreno de juego. Ter Stegen presionado por Luka Modric. Busca con el envío directo a Luis Suárez. Buena anticipación de Casemiro. Isco quería proyectar a Benzema que arrancó pero no llegó a tiempo. Se lamenta en el área técnica. Julen Lopetegui saque de meta para el Barça. Tremendo el gesto para lamentarse de que ese balón no le llegase a Benzema. Insiste en que su equipo dé ese paso adelante para buscar la presión arriba. Sí, están arriesgando la salida de balón porque el Barça se queda 3 contra 3 arriba. Sergi Roberto con Sergio Ramos. Casemiro con Luis Suárez. Y Nacho con Coutinho. El que gane ese duelo tiene muchos números de crear peligro. Falta. La ha pitado Sánchez Martínez. No la ha pitado el asistente. A pesar de que Suárez se dirija a él, la ha visto directamente el colegiado Lorquino. Lo desplaza con la cadera. Vamos a ver si va el cambio o hay que esperar. No, hay que esperar. Arranca por la izquierda el Real Madrid. Es Modric. Caracoleando, buscando espacio para centrar. Le tapa a Sergio Busquets. De primeras Marcelo. Mete en la espuela Isco. Se la devuelve a Marcelo. El centro de Marcelo de espaldas al área. Sin problemas para Ter Stegen. ¿Le tocará a Sergio y Roberto? Puede ser, no sé. Yo creo que Artur. Sería otra opción, sí. La perdió Jordi Alba. Lucas en la frontal. Buena anticipación de Rakitic. Entrega Busquets para Nelson Semedo. Semedo se la juega en el área, pero le sale bien. Rakitic la pone sobre el desmarque de Sergio y Roberto. Que puede llegar Sergio y Roberto mano a mano. Aparece en el cruce Carlos Casemiro. Muy bien. Se la queda Courtois. Me parece que nos asomamos a un último cuarto de hora. Frenético. Bastante roto. Así es. Muy bien. Casemiro y un poquito dormido Courtois. Me da la sensación de que tenía que haber estado dos pasos adelante. Aunque es un porterazo. Sobre todo cuando descuelgas esos balones de arriba. Te da una sensación de tranquilidad grandísima. Y luego cómo sale jugando. Con el brazo sobre todo es espectacular. Va el cambio. Mira, Sánchez Martínez a la banda. Cuarto árbitro. La referee board arriba. Coutinho se va. Se marcha. Filipe Coutinho. Dorsal siete. Le aplauden. Marcó el primer tanto del partido después de la asistencia de Jordi Alba. Deja su sitio en el campo para Ousmane Dembélé. Llegó tarde el pasado miércoles a la convocatoria. Recibe el aplauso del público. Ha dicho Valverde que a Dembélé lo juzga por lo que sucede en el terreno de juego. Ya saben cuál es mi teoría. Coutinho y Dembélé juntos es muy difícil que puedan jugar. Sí, más Coutinho que ha cogido ya esa posición. Además, más adelantado. Ya no juega prácticamente de mediocampista debido también a la irrupción de Artur. Yo no hubiese quitado a Coutinho porque tiene mucho gol y porque si te cae alguna contra que te va a caer lo mejor es que te caiga en Coutinho. Se marchó Coutinho, entró Dembélé que de esta manera se estrena en un clásico. No disputó ni un solo minuto en ninguno de los dos de la pasada temporada. Ahí está precisamente Dembélé entregando para Sergi Roberto. La pide Suárez, Roberto en el área. La pone Roberto Suárez. ¡Gol! ¡Gol! Del Barça del 74 repite Luis Alberto Suárez. Acción dirigida por Dembélé que transporta la pelota prácticamente durante 40 metros. Descarga para Sergi Roberto. Y el envío preciso del de Reus lo cabecea a guardar Luis Suárez para marcar el tercero del Barça. Gol azul grana. Otra vez Suárez. Fútbol Club Barcelona 3. Real Madrid 1. Una decisión extrañísima la de Sergi Roberto. Un centro corto a media altura. Yo pensaba que iba a esperar a Semedo que la doblara para jugársela. Sin embargo, este centro corto lo convierte en un golazo Suárez. Le da fuerza a la pelota con el cuello. Porque la pelota venía muy débil. Pero le agrega fuerza a Suárez. La pone además en un rincón. Y le da al Barcelona un gran respiro. Sí, Dembélé ha cogido el balón. Ha conducido una de sus habilidades. Ha jugado bien con Sergi Roberto. Que coincido, que ha sido un centro muy raro. Porque ha sido muy corto. Y a la cabeza de Luis Suárez. Que la verdad que con la poca potencia que llevaba el balón. Ha rematado perfecto. Lejos del alcance de Courtois. Un buen premio para Luis Suárez. Que tanto el día del Inter como hoy está haciendo un trabajo buenísimo para el equipo. Más que para Lucirel. Y este es un premio tanto para él como para el equipo. Pues son seis goles ya en la liga para Luis Suárez. José, corrígeme si me equivoco. Ocho goles ante el Real Madrid en los clásicos. Se está convirtiendo en un especialista. Lo ha celebrado con sus hijos que están aquí junto a Messi. Ojo al color de la tarjeta con Nacho. Vamos a ver por qué está Ernesto Valverde. Va a ser amarilla de Luis Suárez. Viene Ernesto Valverde a quejarse. Pide perdón Suárez porque ha llegado tarde. No tenía ninguna intención de hacer la falta. Viene Sánchez Martínez a reclamarle a Valverde. Tranquilidad. Le pide perdón por las formas. Ernesto Valverde le protesta. Le calma. Va a entrar Marco Asensio. El que se ha hecho daño. Mucho daño. Es Nacho. Le ayuda a Suárez. El golpe en el tobillo. Ahí lo tenemos repetido. Es roja, es roja. Y esto el VAR lo podría revisar. Porque roja directa. Eso es un muerto. Sí, sí. Pero vamos a ver si la pelota no se ha puesto todavía a juego. Se marcha Gareth Bale. Se marcha del terreno de juego el galés para que entre Marco Asensio. Está apuntando la jugada Sánchez Martínez. En cuanto se ponga en juego, pues evidentemente ya no habrá opción a revisión por parte del VAR. Lojísimo partido de Bale. Pues indica ya el saque de la falta. Se juega otra vez. Así que queda en amarilla ese lance entre Luis Suárez y Nacho. Hay que recordar, José. De nuevo, la entrada es Durice. Es roja. La busca Sergi Roberto. Sale Courtois y atrapa. Dime, Ricardo. Digo que hay que recordar que para que entre el VAR tiene que reconocerse un error grave y manifiesto. Bueno, podría ser grave y manifiesto. Correcto, pero digo la teoría. Que si no lo han hecho es porque no lo consideran grave y manifiesto porque en el VAR no consideran que es tarjeta roja. Aclarado que da. En el cambio se retiró Gareth Bale para que entrara Asensio. Y en la previa señalábamos precisamente a Bale como el depositario de muchas de las esperanzas del Madrid en día de hoy. Sí, sí. No ha tenido prácticamente peso en el partido. No, no, no ha tenido prácticamente ninguno. Bueno, y fíjate que al final el destino de los entrenadores lo determina el acierto de sus jugadores. Porque el Madrid ha tenido el palo de Modric, el cabezazo de Benzema, que perfectamente podían ser el 2-2. La dinámica del partido cambiaba. Se podía incluso leer que era Lopetegui quien la había cambiado con los cambios tácticos. Y estaríamos hablando de otra película. El tiro de Modric va al palo, el de Benzema va fuera, el Madrid va a perder casi seguro el partido. Y Lopetegui, pues el destino habrá cambiado por esos centímetros. Ahí falta Jordi Alba sobre Lucas Vázquez. Juega otra vez el Real Madrid asomándose a los últimos 10 minutos del tiempo reglamentario. En el gol, por cierto, están los tres defensores del Madrid centrales con Suárez. Y acaba rematando Suárez. Lo que pasa es que al no tener apoyos ni de Lucas Vázquez ni de Marcelo, que están lejísimos, se van abriendo uno a Sergi Roberto, el otro a Dembélé. Y al final Suárez encuentra el espacio para rematar. Lucas dejando de cabeza para Benzema. Benzema combina con Modric. Otra vez Benzema. Tiene que tocar atrás el Real Madrid. Vuelta a empezar con Casemiro. Más que de mérito de los centrales, diría que es un gran acierto de Luis Suárez. Sí, sí, sí. Porque remata de primera con mucha potencia. Qué bien lo ha hecho Marcelo. Aparece Isco, centra Isco. Va a saltar Lucas. Ojo porque Marcelo puede haber dicho basta, Ricardo. Sí, venía con problemas en el tobillo. De momento sigue cogiendo. No va a poder continuar el brasileño. Quedamos, Benzema, Marcelo, que se descuelga de la jugada. Mientras Rakitic se planta en el área rival. La pone Rakitic de primera Suárez. Ahí está el remate de cabeza de Sergi Roberto. Ha sido el gol, pero al revés. Se invirtieron las tornas, se invirtieron las responsabilidades. El remate de Sergi Roberto acabó en las manos de Courtois. Cambio. No va a poder seguir Marcelo. Sí, no lo había visto Lopetegui, que estaba siguiendo la jugada de ataque del Barcelona. Y en cuanto ha visto a Marcelo allí descolgado, ha dicho, pero ¿qué pasa? Cambio. Y sí, yo no sé si tiene lágrimas en los ojos Marcelo, pero se está echando la mano a la cara. No puede continuar el brasileño. Se lesionó ante el Vitoria Pelsen. En principio parecía duda. Llegó a tiempo, pero no va a poder terminar el partido. Le dice Lopetegui que se acerque a la banda ya. No, no. La imagen de Marcelo es muy, muy, muy llamativa. Es plenamente consciente de que se ha hecho daño. Y lleva un minuto deambulando por el partido, totalmente desconectado de lo que sucede. Porque la pierna no le da para más. Porque no puede seguir. Es en esta acción que recuperamos en la que se ha hecho daño. Este tipo de lances, este tipo de taconazos, nos remiten a jugadas que están frescas, como por ejemplo la lesión de Dembélé la temporada pasada. Hacen sufrir mucho a determinados grupos musculares. Hay que tener en cuenta que empezó el partido con problemas en el tobillo, pero se va del partido con problemas claramente musculares. Eso iba a decir que los problemas del otro día fueron los que le provocaron una entrada en el tobillo. Pero no, en esta ocasión es muscular. Ese taconazo provoca un nuevo problema. Este es más serio porque se va a quedar, pues a lo mejor un mes se queda fuera de los terrenos de juego. Habrá que esperar al parte médico y a confirmar cuál es la lesión que sufre Marcelo. Se retira cojeando. Muy tocado. Entra Mariano. Mariano es el segundo cambio en el Real Madrid. Va a entrar Arturo Vidal en el Barça. Será el último para el equipo de Valverde. Es el tercero en el Madrid, ¿no? Perdona, sí. Asensio fue el segundo. Lucas el primero. Tiene razón, Axel. Perdón. Mariano es el tercer cambio. Ya no le quedan sustituciones a Lopetegui. Y a ver cómo se recompone el equipo blanco después de esta entrada de Mariano. Benzema está en la frontal. Sigue Benzema. La deja para Asensio. El disparo arriba. Arriba el disparo de Marco Asensio, que tiene pinta de acabar el clásico. Pero jugando de carrilero zurdo. Sí, exactamente, sí. Va a ser más delantero que defensor. Un carrilero que solo mirará una portería. Porque por el tiempo que falta y el resultado. Real Madrid ha decidido jugar tres contra tres. Sergi Roberto la pone para Suárez, que quiere el hat-trick. ¡Suárez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barça del 82! ¡Gol de Luis Suárez! El balón directo a la zona de ataque. Era un tres para tres. La gana Sergi Roberto. Mete la pelota al espacio. Y en carrera, aproximándose la portería, se prepara el uruguayo Suárez para culminar la merienda de esta tarde. Marca el cuarto el Barça. Hat-trick de Luis Suárez. Fútbol Club Barcelona 4. Real Madrid 1. Error de Ramos, ¿eh? Sí, claramente. Está claro que... No sé si se resbala o qué le pasa aquí. Jugando uno contra uno, los defensores, el que cometa un error, se queda solo el rival contra el portero. Una definición impecable. Espera, espera, espera. Y luego la leva sobre el cuerpo. Tuve dudas sobre la posición, pero en la repetición está claro que Suárez parte habilitado para culminar un partido buenísimo. Y Sergi Roberto asistente en los dos golpes. Y qué contribución de Sergi Roberto desde que ha adelantado la posición. Porque como lateral en la primera parte había estado tímido, pero desde que está jugando arriba ha sido clave tanto en el tercero como en el cuarto. Por cierto, cambio para que se marche Artur en plena celebración de gol. Se lo pasa bien el Camp Nou. No, 23.000 espectadores. Muy tocado el Real Madrid. Hat-trick del uruguayo. En su primer hat-trick ante el Real Madrid en los clásicos. Séptimo gol esta temporada. Y si las cuentas no me fallan, creo que es el séptimo hat-trick desde que está en el Barça. Bueno, se la tenía que jugar Lopetegui en estos últimos minutos. Si se te lesiona Marcelo al final, pues tienes que... Estás perdiendo 3-1. Tienes que meter a un atacante y no quedaba otra. El momento en el partido del Madrid era ese. El del palo de Modric, el del cabezazo de Benzema. Y ahí es cuando tienes que acertar. Dembélé la pone para Arturo Vidal. Sale a la intercepción Sergio Ramos. Kroos. Se le hace derecha. Buena recuperación de Sergi Roberto. Pero dice Sánchez Martínez que había falta del 20 del FC Barcelona. Allá va Marco Asensio. Cediendo Asensio para Isco. Otra vez Asensio. Amaga con el desmarque Mariano. Sigue Asensio. Perseguido por Iván Rakitic. Entregó atrás para Casemiro. Benzema. Buen balón para Asensio que puede centrar en cara Asensio. Quiere romper a Semedo. La pone Asensio. Despeja de Inglés. Semedo. Balón sobre la carrera de Sergi Roberto. Debe estar reventado Sergi Roberto, Ricardo. Sí, sí. Ya vuelve con dificultad. Ya se le nota al caminar que empieza a tener alguna molestia física. No lo digo de lesión. Lo digo de cansancio por todos los kilómetros que ha recorrido en este partido el futbolista de Reus. Sergi Roberto que es especialista en clásicos. Correcto. Ha sido decisivo en muchos. Lo comentábamos en la previa con esa entrevista en exclusiva con el futbolista del Barça. Un clásico más. Una muesca más que añadir a su particular historia con los Barça-Badrid. ¿Qué cantan, Rossetti? No lo acabo de descifrar que me ha parecido un poco cruel. Bueno, con el marcador me puedo imaginar que el cántico pueda ir pero no lo he entendido. Lo siento. Yo creo que era selección Lopetegui y selección Lopetegui. Bueno, ahora lo sol es. Esto es más descifrable. Lo diré. Jordi Alba. Dembélé. Otra vez Alba. Muy buen partido, Jordi Alba. Otra vez. A punto de recuperar Mariano. La pone Rakitic sobre el avance de Dembélé que va a encarar a Nacho que está amonestado. En cara a Dembélé, pisaria. Sigue Dembélé. La pone Dembélé en el segundo palo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barça del 86! ¡Cae la manita! ¡Marcó Arturo Vidal! El centro de Dembélé superará a Nacho. La pone tocadita sobre la entrada del chileno. No pica abajo Vidal para abarcar su primer gol con la camiseta del Barça. Fútbol Club Barcelona 5. Fútbol Club Barcelona 5. Real Madrid 1. El Madrid tuvo 15 minutos de gloria en este partido. 15 minutos donde pudo recuperarse en el marcador. No lo logró a partir del tercero. La actitud del equipo fue otra vez muy, muy floja. Y bueno, quedó a expensas de un Barcelona que encontró el gol cada vez que pasa la mitad de la cancha. Ahí tenemos la acción repetida. Lo hace muy bien Dembélé. ¡Qué roto de Dembélé! Y entra Arturo Vidal sin ninguna vigilancia. Sí, dos de las sustituciones de Valverde han conseguido este segundo gol en dos de sus virtudes. Dembélé en el uno contra uno, acabando con centro. Y la llegada de Arturo Vidal que, como dices, ha encontrado una autopista por el centro del área para rematar a placer. El Barça ha sido en muchos minutos muy superior al Real Madrid. Muchos más de lo que el Real Madrid ha sido superior en esta segunda parte. Y bueno, el resultado prácticamente lo dice todo. La voluntad de las transmisiones suele ser acercar a quien está en casa lo que está ocurriendo en el lugar en cuestión. Pues Ricardo, podemos afirmar, tú desde abajo, nosotros desde arriba, que hasta hace unos segundos el Camp Nou se estaba moviendo. Sí, votando prácticamente todo el estadio salvo los 300 aficionados del Real Madrid que evidentemente están sufriendo este marcador. Los 93.000 que casi llenan este escenario al grito del bote después para celebrar este 5-1. Por cierto, el primer tanto de Arturo Vidal esta temporada en Liga es la segunda vez que le marca al Real Madrid. Ya lo había hecho con el Bayern de Múnich en Champions. Y diría que también con la Juve, ¿eh, Ricardo? Sí, puede ser. Entonces es la tercera vez que lo consigue. Pero es cierto que en un triunfo del Madrid en Múnich en Champions también le marcó un gol. Quiere más el Barça, Sergi Roberto Suárez. La saca Courtois, pelota suelta para Semedo, que no llega. Ahí pudo estar el sexto del FC Barcelona que en cada llegada es capaz de herir al Real Madrid. A la sociedad Alba Messi hay que unirle la de Sergi Roberto Suárez. Benzema dentro del área. Aparece Lenglet para arrebatarle la pelota. Lenglet que la pisa, que aplica calma y que se la entrega a Gerard Piqué. ¡Ruge el Camp Nou! Estamos ya pedientes del tiempo añadido. Y otra vez, otra vez. Gerard Piqué se encuentra cómodo. La pone Piqué para Semedo. Bandera arriba, sí. No vale, no vale. Ahí fuera de juego de Nelson Semedo. Se había apuntado Piqué a la aventura. Sí, sí. Me recuerda a un otro partido en el Bernabéu donde también él quería hacer su contribución goleadora. Ya hemos dicho la primera parte, que es un partido donde él se encuentra muy cómodo, que le gustan mucho. Y aquí yo creo que le ha sobrado un toque. Si le llega a dar antes, Semedo se plantaba solo ante Courtois. Dos minutos más. Arturo Vidal. Entrega para Guzmán Dembélé. Suárez encarando a Casemiro. Suárez en solitario. Suárez se escurre. Intenta rehacerse. Pero ya había desaparecido la pelota de ahí. La había alejado Sergio Ramos. 5-1 sin Messi es. No, es tremendo. Es tremendo. Apertura de Toni Kroos. Ahora está partido totalmente el Madrid cada vez que recupera el Barcelona. Benzema, Mariano, Benzema, Benzema. No, se le niega hasta el final el gol al Real Madrid. Disparo demasiado cruzado de Karim Benzema, en la que puede haber sido la última del partido para el equipo de Lopetegui. Ahí lo vemos otra vez. Se marchó por muy poquito el disparo de Karim Benzema. Entramos ya en el último minuto del partido. En el último minuto de la prolongación designada por Sánchez Martínez. Arturo Vidal en corto para Sergio Busquets. Sergio Roberto sigue apareciendo por todas partes. Lo habíamos dado por muerto hace 10 minutos. Se ha recuperado, sí. Pero los goles hacen milagro con el estado de ánimo. Buscaba la última Luis Suárez en esa combinación con Nelson Semedo. Se la quedó Thibaut Courtois. El Barcelona que con este triunfo se va a poner con 21 puntos. Va a recuperar el liderato y va a dejar a 7 unidades al Real Madrid. Después de solo 10 jornadas disputadas. Conduce Asensio. Últimos segundos de este primer clásico de la temporada. Aguanta Mariano. Mariano atrás para Sergio Ramos. Controlando ya el cronómetro Sánchez Martínez. Que en este momento Ricardo indica el final del partido. El Barça se lleva el primer clásico y lo hace con un 5 a 1. Un partido donde el Barça ha sido claro merecedor del triunfo. Ha estado muchos más minutos mejor que el Real Madrid sobre el terreno de juego. La primera parte ha sido totalmente del Barça. La segunda, exceptuando los primeros quizá 15 minutos. El Madrid ha estado bien. No ha aprovechado las oportunidades. El Barça ha estado muy efectivo de cara a gol. El triunfo justo. Porque el Barça ha sido mejor que el Real Madrid. Sí, el primer tiempo fue claramente del Barça. De arriba a abajo. Fue del Barça la presión. Fue del Barça con la pelota. Y fue del Barça en el marcador. Ahí llegaron dos goles que se hacían inabordables para el Real Madrid. De acuerdo a la respuesta que había mostrado el futbolística en ese primer tiempo. Sin embargo, se acomodó de otra manera. Con tres centrales en la segunda mitad. Partió bien. A los 4 o 5 minutos la había acercado en el marcador. Eso le dio una nueva energía. Y hasta tuvo posibilidades de empatar el partido. Sin embargo, a partir del tercer gol, cada vez que el Barça cruzaba la mitad de la cancha generaba peligro. Y el marcador se estiró hasta el quinto. Nada menos que hasta el quinto. Se quedan los jugadores del FC Barcelona saludando en el centro del terreno de juego a la hinchada. Los futbolistas del Real Madrid que ya alcanzaron el túnel de vestuarios. En seguida estamos con los protagonistas en el micrófono de Ricardo Rossetti. Después de este primer clásico de la temporada 2018-2019. Que se ha llevado el FC Barcelona por cinco goles a uno. Golpeó Coutinho en el arranque. Suárez amplió la ventaja antes del descanso. Marcelo Suárez por dos veces más. Y Vidal dieron forma al 5-1 definitivo. Estamos ya con Casemiro, Ricardo. Que la imagen que hemos dado hoy es la imagen de nuestra temporada. Yo creo que no estamos bien. El resultado de la temporada es lo que estamos haciendo. No podemos culpar al entrenador, lo que sea. Es los jugadores que sacan la cara dentro del campo. Y bueno, los 5-1 es la temporada es lo que estamos haciendo. Y el resultado es esto. Casemiro, ¿es una cuestión de actitud o es una cuestión de que el equipo no responde tácticamente? ¿No os encontráis? No es solo actitud. No es solo tácticamente. No es nada. Es todo. Es todo. Yo creo que sobre todo los jugadores que salen dentro del campo. Tienen que correr más. Tienen que dar la cara más. Tienen que pelear más. Porque este club te exige el máximo. Tienen que dar el máximo. Y los 5-1 es lo que estamos haciendo toda la temporada. ¿Cómo se soluciona esto? Además de correr más, trabajar más. Bueno, ahora hay que tener tranquilidad. Hay que tener tranquilidad. Hay que tener paciencia. Sabemos que no estamos bien. Sabemos que no estamos jugando bien. Pero hay que tener tranquilidad, claro. Y siempre querer mejorar porque la temporada sabemos que no estamos bien. Casemiro, ¿esto es un mensaje para que no se despida Lopetegui o los jugadores? ¿Creéis que esto puede suceder o va a suceder irremediablemente? Es que hablar del entrenador ahora no podemos hablar. Son los jugadores que están dentro del campo. Nosotros somos culpables de lo que está pasando con el Real Madrid. Nosotros, jugadores, no estamos jugando bien. Y hay que trabajar para mejorar porque este club te exige hacer lo mejor siempre. ¿Y por qué se desploma tanto el equipo? ¿Perdón? ¿Por qué se desploma tanto y tan rápidamente el equipo? Yo lo que te he dicho es lo que está pasando la temporada. Es lo que está pasando la temporada. El 5-1. Nosotros en 90 minutos jugamos un rato bien. Es verdad que la segunda parte hemos empezado bien. Hemos tenido oportunidades para meter el 2-2. Quizá el balón no está entrando también. Pero es la temporada. La temporada está un desastre. Estamos todos jugando muy mal. Todos, todos, todos. Y hay que dar la cara ahora. Gracias, Casemiro. Gracias. Por dar la cara y por el mensaje que ha salido del vestuario para acudir a la entrevista y dar esta explicación muy autocrítico. El futbolista del Real Madrid. Hola, Luis. ¿Qué tal? Muy buenas. Enhorabuena. Muchas gracias. 5-1. Estaba hablando ahora Casemiro en una autocrítica muy dura. No sé si os ha sorprendido la imagen del Madrid abajo al margen del buen partido que vosotros habéis hecho hoy aquí. No, obviamente que hay a veces que es difícil ser jugador, estar adentro, convivir con situaciones que a veces no le va bien al equipo. Eso conlleva a tener malos partidos. Pero bueno, creo que el futbolista a nivel general es muy autocrítico consigo mismo, como equipo, como club. Creo que hay a veces que es difícil, pero son situaciones que hay que entender porque son colegas. Luis, habéis encarregado el partido rápido con esos dos goles, con el penalti, y habéis tenido ahí un momento de sufrimiento al inicio de la segunda parte. Sí, pues creo que ellos salieron obviamente a buscar el partido en el segundo tiempo. Descuentan enseguida, se ponen 2-1. Y bueno, tuvieron alguna que otra ocasión, pero creo que hicimos un buen trabajo a nivel general, defensivo. Corrimos todos muchísimo y obviamente sabiendo que el Madrid deja mucho espacio, aprovechamos las situaciones a la contra para poder sentenciar el partido. A este paso le vais a decir a Leo que no hace falta que vuelva, ¿no? No, obviamente que es mejor, es un plus tener al mejor jugador del mundo. Creo que a nivel de equipo tenemos que estar orgullosos que a pesar de que muchas cosas se hicieron de la falta de Leo, demostramos que somos un gran equipo a nivel general, con un grandísimo entrenador y eso es importantísimo para el club también, ¿no? Y luego tus goles, con dedicatoria familiar que te he visto además en todos, se te dan bien los clásicos, ¿eh? Le has marcado, yo creo que siempre al Madrid. Sí, bueno, creo que casi todas las temporadas le he marcado, pero lo importante es que el equipo gane, uno a nivel personal obviamente que viene una semana muy importante por el nacimiento de mi tercer hijo, que mis hijos vengan y quieran acompañarme en este momento tan especial, con la madre y el hermanito nuevo en casa, creo que eso es importante para mí y obviamente que eso no es un plus, ¿no? Gracias y enhorabuena, Luis. Muchas gracias. Luis Suárez, es que ha ido en la celebración de uno de los...